¡Gracias! Si escuchan el juego, ¿no? ¿Todo viento correcto? Gracias por compartir, José. Primerito en compartir y en saludar en el chat, José Aguilar. Hola, Ricardo Pérez. Buenas noches. Voy a ir abriendo las recompensas. Me falta mucho y mañana termina la temporada. Voy a ir avanzando con eso. Vamos a reclamar. Hola, Paulo. Hola, Sam. Hola, Yasser. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Joel. Uy, me salí. Me tiltie. 400 copas. Voy a intentar recuperar las copas perdidas. No sé cómo, pero ya mañana termina la temporada. Tengo que subir. Saludos, Jonathan e Ignacio. Buenas noches, Eber. Buenas noches. Regálame el pass. Cierto, hablando de passes, la otra semana hay dinámica por 5. Por 10. No por 5. Por 10 passes royal. Por si quieres un pass, puedes participar. Este domingo que viene, 10 passes royal. Lo voy a poner en el comentario fijado. Me hiciste acordar. Ahorita lo pongo en el comentario fijado. Hola, Danilo. Yo te salgo de Paulo. Buenas noches. Hola, Ernesto. ¿Sabes cuál va a ser la temporada que viene? No sé. Creo que es el golem delixir. ¿Golem delixir creo que es, no? O de qué va a ser la temporada que viene. Hola, Gómez. Buenas noches. Buenas noches, Henry. Saludos, Jonathan. Buenas noches. Te voy a fijar en lo del sorteo, ¿sí? Lo del sorteo de 5 passes. Luego voy a hacer otra publicación para sortear más passes, ¿sí? Déjenme lo fijo por acá. Para que participen. Vamos a poner aquí. Sorteo 5 pass royal aquí. Para todos los que quieran participar. La otra semana es el sorteo. Ya está. Ya me fijo. La temporada que viene es el Clash Fest. El Clash Fest. No leí mucho las noticias. Claro, el Clash Fest. Pero no va a ser con temática del golem delixir. Porque vi algunas reacciones del golem delixir. Hola, Luis. Hola, Mael. Espera que subimos al top. No. Eso es demasiado. Nada más quiero subir a recuperar mis 400 copas. Nada más. Mucho con subir al top. Buenas noches, Mael. Hola, Zenitsu. Saludos, Kevin. Buenas noches, Andrés. Es el Clash Fest. A ver, cuéntenme de qué es el Clash Fest. Vi un poco. O sea, vi que Clash Fest, pero no vi en qué consiste el evento. No he visto. ¿En qué consisten? ¿Ustedes han leído las noticias? Creo que tengo para reclamar todo. Vamos a reclamar. Ah, ¿me quedé ahí? Tienes que reclamar las recompensas anteriores. Mira. El pass lo completé tres días. 15 horas sin... Ay, qué vicioso. 15 horas sin parar. A su máquina. Yo en como en tres semanas, más o menos. Como en tres semanas, recién ya lo completé. Hola, Hugo. Hola, Gómez. Buenas noches. Es como la celebración. Pero, ¿qué va a haber? O sea, ¿qué cosas? Eventos. En el grupo de Ser el Army vi que decían que se vienen cosas buenas. Para la temporada que viene. Se vienen cosas chidas. Hola, Michelle. Una secuela de la... Una secuela. ¿Cuándo va a ser el sorteo? El domingo que viene. Igual, si entran en la publicación, ahí van a ver toda la información. ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora? Ahí está toda la info. Cinco pases en Royal. Igual, ese día voy a hacer dinámica por diez pases. Diez pases. Nada más que voy a hacer torneos también. Torneos, sorteos en directo. Van a ser diez pases en total. Skin de regalo. Nuevos emotes. Ahí vi el golem delixir. Creo que lo vi ahí. Por eso pensé que era golem. Aquí es el sorteo. Entran en la publicación. Ahí van a ver la hora y el día. Van a ver la hora, el día. ¿Qué tienen que hacer para participar? Y todo eso lo van a ver ahí. Lean la publicación si quieran participar. Luego van a ser diez pases. Diez pases. Voy a hacer torneos y más sorteos también. A ver. Voy a terminar de reclamar esto porque si no me olvido y no reclamo nada. Hola, Jager. Volvíme por dos días. Qué rápido pasaron los dos días, Jager. Qué rápido. Muy bien, Gómez. Sí, gracias por compartir, Héctor. Donovan, Caín, Joel. Gracias por compartir. Complete todo. Espejo. Comodín legendario. Dos días a su máquina. Cien gemas. Sí, me quedo con las cien gemas. El libro es mejor, pero ya tengo todo para subir. ¿Qué publicación? Entra a la página. La primera publicación que vas a ver dice sorteo sin copas. Ahí lo vas a ver y ahí puedes participar. Hola, Jager. Jager. Sí, muy rápido pasaron los dos días, Jager. Bienvenido de vuelta por aquí. Gracias por las 30 estrellitas. Pasaron súper rápido. Miren, les muestro el sorteo, ¿sí? ¿Dónde está? No lo veo. Creo que es este. Se ve chiquito. Esa es la publicación. Ahí está todo. Ahí se ve chiquito. Ahí dice el día, la hora, cómo va a ser, requisitos todos, sorteos, cinco pases, ¿sí? Más o menos una persona más. Gracias, Jager, por las 30 estrellitas. Te mando fotos de qué trata la temporada. Vale, José. Vale, no vi las noticias. De Clash. Hola, Francisco. Buenas noches. Ay, no. Me salí del directo. Me salí del directo por error. Vamos a jugar. Complete el pass. Voy a jugar ladder. Meto el T400 copas. La meta, recuperar al menos 300. Al menos 300 copas de las que perdí. A ver, espérenme. Voy a configurar esto. ¿Se me movió todo? ¿Se me movió todo? Ay, no. Me moví todo. Espera, ahorita juego. Ahorita juego. Se me movió todo esto. Ya estoy. Ahora sí vamos a jugar. Ya lo mandé. Sí, José. Yo luego lo veo bien. Luego veo bien las fotos. Listo. Ahora sí vamos a jugar. ¿Qué pasó con Tunder? Él en su página y dice, Sergio. Él avisó que era el último directo. Vamos a jugar ladder. Voy a jugar noble y puercos. Que a Herma y Cole envió 30 estrellas. Ya te paso mi cuenta para que completes el pass en mi cuenta para la semana que viene. Ja, ja. ¿Qué? Pero si mañana termina la temporada. Ya no hay tiempo. Mañana termina. Hay mucho. Qué complicado. La justa puedo con mi cuenta. Hubo una temporada que no llegué a completarlo. Y tenía el pass. Y no lo completé. Me faltaron como tres cofres y eso. Gracias, Jager. Pero no hay tiempo. Termina mañana. No hay tiempo. A menos que te quede solo el día jugando. Clash. ¿Por qué no usas puerco con reclutación? Sí uso. Sí uso. Hace tres días no juego ladder porque estuve jugando con seguidores. Y no había podido jugar ladder. Pero ahorita voy a jugar noble y puerco. Voy a jugar los dos mazos. Noble no sé. No sé jugarlo. Pero siento como que mayormente gano con noble. Entonces lo estoy jugando. Está bueno. Tiene montapuerco. Tiro cazador en su cara. Pescador. Ya pescador. Pues no hay de otra. Pescador, pescador. Ay, qué buen tronco. Sí, buen tronco. Me va a hacer daño el mago, pero... Muy bien defendido. Porque último video del Tunder. Último directo. Tunder sube videos todos los días igual. Tunder sube videos. Ah. Ah, pues si tú eres más vicioso que yo. Soberado, ¿lo haces, Jagger? Si lo completas, lo completas en una semana. Qué vicioso. Yo me lo hago en un mes. En un mes me lo hago. Hola, Fidel. Hola, Jack. Gracias por compartir. No hay, Jack. No hay, no hay. Jugar mucho. Hola, Víctor. Gracias por compartir. Buenas noches, Jack. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Oh, my God. Eh, tiro tronco. Tiro tronco. No han visto nada. No han visto nada. No han visto nada. Me asusté. Pensé que... Pensé que... Los murciélagos tanquearían. Te mandamos captura a tu privado con todos los requisitos. No, Wilson. Solamente me mandan captura de que cumplieron los requisitos y ganan. Solamente si ganan. Si ganan, si ganan el sorteo de los cinco pases, obviamente me mandan mensaje para yo coordinar con ustedes y entregarles el Paz. Solo si ganan. Si no ganan, pues no es necesario. Solo si ganan, ¿sí? Si aquí en el directo está el futuro ganador del Paz Royal, ya saben, me escriban la página, me dice que ganó el sorteo y pues coordinamos, ¿sí? ¿Cómo que jiji, jija? Reis que le toque de atrás. La izquierda está rayo. Aunque pueda ser peralí. La lápida. Y un espíritu. Va todo el murciélagos. Eso va atrás. No sé qué tan atrás. ¿Cuál medio? Predic. A veces me da miedo que me hagan un Predic y que me rayo... Me rayo F. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden a qué me refiero con el rayo F. ¿Cómo es que empezamos mal? Ay, el Henry. ¿Te gusta que me juego así? A mí también. A veces, a veces. A veces. No sé jugar noble, pero mayormente gano. Es un milagro. Hola, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo voy a saber que gané? David. Todos los que quieran participar, lean la publicación. Ahí dice. La persona que gana, ¿dónde voy a poner el ganador? Lean la publicación. ¿Cómo será el sorteo? Lean la publicación. ¿A qué hora? Como todo. Información en la publicación. Uy, la alerta. Si quieren participar, lean la publicación. Sí, ¿no, Henry? Hola, Fernando. Buenas noches. Hola, Javier Andrés. Saludos, Estevin. Saludos, Lanusa. Saludos, Lanusa Estevin. Gracias por esas 15 estrellitas. Saluditos y bienvenido al directo. Bonito sábado. Buenas noches. Completa dos. ¿Qué? Pero yo no reclamé. Ah, el de abajo. Me dieron 100 tickets. Hola, Cristian. ¿Sabes algo de la nueva temporada? No. No me he informado. No me he informado sobre la nueva temporada. Cristian, sí, lo bienvenido al directo, Cristian. Gracias por esas primeras 75 estrellitas. Y gracias por seguir la página mucho tiempo. Eres seguidor de Gito, Cristian. Muchas gracias y bienvenido. Vamos a ganar. Esa es suerte. Me regalas un pass. Ay, el José. Toda la vida el José. Hola, Elmer. Son buenas noches. Solo hay un pass. En realidad son 10 pases. Son 10 pases. Los 5 pases que quedan, el 11 se va a dar. En sorteos y torneos. Hasta ahora no me dan mis 75 estrellas. Oye, sí. Pero igual revisa. Revisa. Capaz te llegó. Las personas que... Franco envió 10 estrellas. Ahorita lo digo. Voy a abrir esto. Voy a abrir esto. Abre la caja de estandarte. ¿Qué me dieron? Una arquerita. Oye, está bonita. Arquer apuntando. ¿Dónde me la pongo? ¿Por quién me lo pongo? No, me gusta Graminero. Está bonito también. Hola, Gerardo. Claro, ahí toda la info está la publicación, Jägger. Gracias por compartir, Andy. Hola, Cris. Franco. ¿Cuántas para las 6.000? ¿Cómo para las 6.000 copas? ¿Yo o tú? ¿Cuánto me falta? ¿A mí? 130 copas, más o menos. Esa es tu pregunta, Cris. Gracias, Cris, por las 10 estrellitas. Sí, Cris, sean que humilde. Gracias por donar aquí la primera vez. Tus primeras estrellas. ¿Están sorteando ahora paz? No, el sorteo es el 10. El 11, el 11. El domingo 11 está el sorteo por los pases. O sea, el domingo hago sorteo. Y además voy a hacer torneos y más sorteos en directo el domingo que viene. Por el aniversario de la página. Por eso es que voy a hacer una dinámica así de 10 pases. Edwin. No, no he visto a Edwin. ¿Es Ballesta? No, me tiró Barrel Duen. ¿Qué me tiró? ¿Qué me tiró? No me tiró nada, ¿no? ¿Qué más juegos juegas? Juego muchos, juego muchos. Actualmente estoy jugando Clash. Ah, me tiró monta. Clash. Sim City. Me acabo de retirar de Dragon City. También estoy jugando Multiversus. Multiversus. Y juegos random. Juegos random. Juegos de anuncios. Juegos de internet. Jositas random también. Juegas Fall Guys. Ah, bien. Sí, estaba jugando mucho Fall Guys. Hace como un mes no lo he jugado. Pero sí subí a reversar a Fall Guys. Si el otro mes vuelvo a jugar Fall Guys más. Sí, sí, sí. Clash of Plans. No, Clash of Plans nunca he jugado. Hola Héctor. Ah, lo que quería decir era lo de las estrellas gratis. Que Facebook regala todos los días estrellitas. Si quieren ver si Facebook les regaló estrellitas hoy día. Pueden revisar el costo de los comentarios. Hay una estrella. Y si les regalaron estrellas. Pues ahí van a ver que lo tienen. Ya estoy participando. Ah, ok. Guillermo, entonces suerte. Van a ser 10 pasos igual en ese directo. Hola José Hernández. Buenas noches. Le hice una torre. ¿Cómo le hice una torre? ¿Tan fácil? Pescador aquí. Pescas. Y un saltas. Espíritu y un tronco. Rey, 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 rey. Rey, rey, rey. Se muere. Se muere. No, ya gané. Ya parecó. Yo no voy a atacar mucho si no voy a perder. Ya gané. Nada más este... Ay, 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 ay. Espíritu. Tronco, se muere arqueras. Mini P.E.K.K.A. Ay, qué susto. Gané, gané, gané. Aguanto. Rey, esqueleto. ¿Qué? Ya gané. ¿Por qué se iba a atacar tanto? Si no perdía. Listo, gané. Cazador muy mal tirado. Muy mal tirado. No hagan eso. Igual gané. Igual gané. Hola, Fernando. NJ Fernando. Bienvenido al directo, Fernando. Gracias por tus primeras 200 estrellitas. Estas primeras estrellitas de la página de Fernando. Muchas gracias por las estrellas. Y por pasarte por aquí. Bienvenido al directo. Fernando, si deseas que te haga un sim o que te agrega Clash, me lo haces a ver por aquí o por inbox para agregar Clash y jugar o hacerte un sim. Facebook nunca me regala nada. Thank you, Fernando. Siempre tengo que comprar todo. F, X, me. Ah, ¿en serio lo compraste? Lo compraste, neta. Ahí les enseño el mazo. Está bueno, está bueno. Lo juego más o menos. Hola, Leonard. Luz, Luz X. Luz X. Bienvenido, Luz. Gracias por las estrellitas. Muy humilde. Qué suerte. Te cayó las estrellas. Gracias por las 35, Luz. Bienvenido, te rescindió 75 estrellas. ¿Cómo sé cuánto Facebook regala estrellas? Tienes que fijarte. O sea, en las estrellas... Intenta donar. Y si Facebook te regaló, vas a ver que vas a tener estrellas. Sin que lo hayas comprado tú. Así. Todos los días Facebook regala personas nuevas estrellas. Siempre, siempre regala. Hola, Sergio. Facebook nunca me regala nada. Siempre tengo que comprar todo. Ah, tú te compraste. Ah, F, Sergio. F. Gracias, Sergio, por las 75 estrellitas. Suerte. Muchas gracias. Igualmente. Ojalá subas muchas copitas tú también. Me está yendo bien. Por ahora. Por ahora. Gracias, Sergio. Más o para combatientes 2. Uy, combatientes 2. ¿Cuántos combatientes 2? 5.300. ¿Qué está bueno ahorita? Si tienes campeón, este mazo que estoy jugando ahorita es muy bueno. Tiene rey esqueleto. Otro mazo bueno podría ser puercos. Los que juego. Otro mazo bueno, esqueleto gigante con reina arquera. Tiene un campeón. Otro mazo bueno, esqueleto gigante con excavadora y con reina. O montafuercos con reina. Esos mazos están muy buenos. Muy metas. ¿Cuál video hay que comentar? Cualquier video. Llegar cualquier video. Hola, Diego Torres. Bienvenido al directo, Diego. Vio 1000 de... Envió 75 estrellas. XB. Gracias, Diego Torres, por esas primeras estrellitas, Diego. Gracias por las 75. No aparecen las estrellas. F, Víctor. ¿Tienes Fibulay? Ángel Velasco, en vivo 75 estrellas. ¿La cara hay? Con Furi y todo. Que agresivo el clau. Gracias, Fernando, por las 99. Bueno, si deseas que te agrega, me dejas tu link y te agrega vos amigos para jugar. O para ser amigos en Clash. Muchas gracias, Fernando, por las 99 estrellitas. Si pude suerte en tus partidas. 99 estrellitas más, Fernando. Muchas gracias. Juega más solatorio en ladder. Ay, no voy a perder. La meta de hoy es recuperar las copas que me he tirteado. Esa es la meta. Juega con LockBate. López envió 200 estrellas. Yo soy pobre Face. Me regalo X de buena partida. Me chula, chispas. Nada, Fai1 no regala 200. Galarroyo envió 75 estrellas. Hola. Es la primera vez que doy estrellas. Lo que me alegro es que es para ti. Ay, me olvidé que tiene wallet. Daniel SG, gracias por las 75 estrellitas. XD. Gracias, Daniel, por las 75. Alisa, que juega con LockBate. Sí, jugaría LockBate. Inicio de temporada, juego LockBate. Cualquier mazo. Inicio de temporada, pruebo mazos. Como es inicio de temporada, me da más o menos igual si pierdo. Porque estamos iniciando la temporada. Ahorita no, porque tengo que subir copas. Ya que mañana termina la temporada. Y no me puedo dar el lujo de estar regalando copas hoy en día. Por eso no puedo jugar otros más. Voy a jugar y bye. Y puercos. Y puercos. Gracias, Daniel. Hola, Fernando. Ahí comentaste, Fernando. N.J. Fernando. Ángel Velasco. Gracias, Ángel. Por tus primeras 75 estrellitas. Gracias por tus primeras estrellitas, Ángel. Cuando me regalen estrellas, todo no. Vale, Michelle. Vale. Vale, te espero. Oye, oye. Me olvidé. No vi el tiempo. No vi el tiempo. Tiene el nombre atrás. No vi el tiempo. Ya perdí. Estaba muy desconcentrada. No vi el tiempo. No vi el tiempo. Ay, no. No vi el tiempo. No estaba muy concentrada. Gracias, Ángel Velasco. Por las 75. Y por seguir la página mucho tiempo. Eres seguidor de Ajito, Ángel. Hola, Kevin HG. Hola, y si pude. Si pudiste. Qué suerte. Qué suerte, Kevin. Qué buena que te haya regalado estrellitas, Facebook. Y gracias por las 75. Y por los buenos deseos. Ojalá suba muchas copas hoy día. Ojalá. ¿Cuál se te hace el mejor rediseño de portada de cartas? Me gustó mucho el gigante noble. ¿Ustedes qué les esperan? El gigante noble está muy bonito. Hola, es la primera vez que doy estrellas. Les voy a leer los comentarios. ¿Ya? Me desconcentré. Estaba muchos comentarios. Voy a expectar a alguien mientras lo veo. La Comedina envió 75 estrellas. Es la primera vez que doy estrellas. Me alegro que es para ti. Qué grande. Ya se borró tu nombre. Ah, Gael. Qué bueno que te hayan regalado estrellitas, Gael. Gracias por las 75. Muchas gracias y gracias por pasarte al directo, Gael. Gracias. Yo soy pobre, Faye me regaló. No. Ah, perdón, que recién te leo, Eduard. Nada más que estaba leyendo por orden. Me desconcentré y perdí la partida. Gracias, Eduard López, por tus primeras estrellitas. Qué grande. Las primeras estrellas y con 200, eh. Gracias, Eduard López, por las 200 estrellitas. Buena partida. Claro, buena partida la antepasada. Qué saludos, Eduard. Gracias por pasarte. Un bonito, bonito fin de semana, Eduard. Gracias por las 200. Muchas gracias y perdón que recién te lea. Roberto Medina, bienvenido. Ah, miren, hay muchas estrellas gratis. Gracias, Roberto, por poder hacer tu primera donación de estrellitas por aquí. ¿Dos años? Gracias, Roberto Medina, por las 75. Hola, Jason. Sí, que las rayos. No, es que no estaba concentrada. No me había dado cuenta del tiempo. Si no, me había tirado un noble en la torre. Tienes que concentrarte más. Sí, lo intenté. Nada más que se me acumularon muchos comentarios y alertas. Bye, José Aguilar. Hola, Mauro González. Gracias por compartir. Buenas noches. Por eso, ahorita no estoy jugando. Estoy leyendo. Ya, pero después voy a concentrarme más. Lo bufearon al noble, ¿en serio? ¿Me sigues dos años, Jager? ¿Neta? O sea, ¿me sigues? Desde que hacía directo sin cámara, Jager. Porque la otra semana cumplo dos años, Racia. ¿Qué te vas? Buenas noches, Jager. Gracias por pasarte. Que descanses. Bonito domingo, Jager. Muchas gracias. ¿Cómo doy estrellas gratis? ¿Cómo das estrellas gratis? Al costado de los comentarios hay una estrellita. Si intentas donar y Facebook te regaló, vas a ver que tienes estrellas que tú no te has comprado. O sea, si Facebook te regaló, vas a tener estrellas. Algo así, algo así. A mí no me han regalado. Pero algo así es, algo así es. Ustedes pueden checar si les regaló estrellas. Todos los días Facebook regala estrellas. ¿Me puedes agregar a Clash? Sí, Fernando. No sé por qué no puedo enviarte mensaje. No me sale para enviarte mensaje. ¿Me puedes enviar tu mensaje a la página de Fernando y me dejas tu link de amistad? Me mandas mensajes. No aparece la opción para mandarte. ¿Me mandas mensajes, Fernando, NJ? Y pues agrego a Clash. Claro que sí. Claro que sí. A ver, sí voy a jugar. ¿Por qué no juegas Pecariete? No me gusta mucho el mazo de P.E.K.K.A. Y no sé jugarlo tampoco. No soy fan de P.E.K.K.A. Bueno, juego varios mazos, pero P.E.K.K.A. no. Gracias, Ángel Hernández, por tus primeras estrellitas. Bye, José Aguilar. Gracias, Ángel. ¿Y eres fan destacado? Qué grande. Gracias, Ángel, por las 75. ¿Podrías probar mi mazo? No puedo, Andrés. Es que no pruebo mazos. No pruebo mazos. Solamente el día de ver sus conseguidores. Ayer estuve probando mazo de seguidores. Porque ayer estuvimos jugando. Cambió 75 estrellas. Ah, claro, le cambiaron de imagen al noble. Eso sí, eso sí. Pensé que le habían bajado el daño. ¿Podrías probar mi mazo? Me dijo cañón con ruedas, lanzafuegos, bruja, mini P.E.K.K.A., ejército de esqueletos, tronco, cohete, barril de duendes. Sí, está bueno. Barril de duendes, tu win condition. Pero no puedo probarlo, Andrés. Hola, Ema. Ema, recente y buenas noches. ¿Qué carta te gusta más? Los puercos y el montapuerco. Hola, Richard. Gracias, Richard, por tu primera donación de estrellitas. Gracias por las 75. Te quiero. Bueno, adiós. Ay, Fernando. Gracias por pasarte a saludar. Y gracias por las 75 estrellitas, Fernando Malgar. Bueno, adiós. Bueno, me voy. Gracias, Fernando, por las estrellitas. Buenas noches. Hasta el próximo directo. Golem y bruja nocturna. ¿Cómo que golem y bruja nocturna? Y ahora sí me voy a concentrar. Ahora sí, ahora sí. Estuve leyendo. Ahora sí. Ya no puedo cometer ese error. No, es que la partida estaba ganada. Nada más me descuidé y no vi... No vi que quedaba como 20 segundos de partida. No salió la habilidad. No salió. No salió la habilidad. Pero creo que sí me descontó el inicio. Un golpe, dos golpes. Mira, miren los estrellitas de la izquierda. Eso acá. Ahí ya. Pégale. Un espíritu acá. Me hizo mucho daño. Eh, qué bueno. Un espíritu me sirvió para defender todos espíritus. Muy bueno. Ok, tiene bruja, mini peca, dos chozas. ¿Tendrá esqueleto gigante? Tiro a pesca ahora acá. A ver, bruja, choza de duendes, horno, mini peca, dragón eléctrico. ¿Podría ser golem? No, no creo, ¿no? No creo que sea golem. No parece. No tiene pinta. Muy humilde. Muy humilde, sí es cierto. Facebook se pasó de humilde. Ah, siempre regala estrellitas. Se pasó de humilde. También tiene bola. No puedo hacer nada ahí. Se me va a vendir un push. Ya no tengo carta aérea para el dragón. Espíritu. Tiro a pescador. Tiro a pescador aquí. Porque si no, se me escapa el dragón. Ok, ya está. Tiro otro. Más que nada para el horno. Listo. Un golpe. Un golpe nada más. Ay, que me ciclo otra choza. Facebook se pasó de humilde. Ya siempre regala estrellitas. Qué suerte, Eduardo. Gracias por... Gracias por hacer tu primera donación de estrellitas por aquí. Eduardo. Muy humilde. Gracias por las 75. Y bienvenido al directo, Eduardo Lastor. Muchas gracias por las estrellitas. Carta favorita. Los puercos. Y el montapuerco. Los puercos y el montapuerco. Me gusta mucho el montapuerco. También... Ah, a veces juego montapuerco. Ahorita estoy jugando noble y puercos. A la máquina. ¿Qué hago? Ahí va a salir esqueletos. Para dañar. Pésimo esqueleto. Ay, ya no sé qué hacer. Estamos iguales en daño. No sé ni cómo le hice daño. Ataco con noble. Ataco con pescador. Qué buen ataque. Se ve un ataque prometedor. Ya no blete de atrás. No blete de atrás. Jalas el cañón. Ay, Dios. Tengo miedo. Tronco aquí. ¿Se me escapó? ¿Se me escapó? Ah, no. Sí, sí, sí. Sí defendí. Sí defendí. Ay, Dios. Ay, Dios. Si tiro rayo. No, 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 no. La chaza ya tiene poca vida. Pescador acá. No sé qué hacer. Es que ese rey se va a morir. Ya que se muere el rey. No puedo hacer nada. Es que se muere el rey. Tronco. Espíritu. Pescador. Rey espeleto. Péscalo, péscalo, péscalo. El cañón, el cañón. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Sí, 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 sí. Cazador, cazador. Cazador, el cañón. Casi se me va. Seguimos iguales en daño. Seguimos iguales aún. Tiro noble aquí. Y un tronco acá. Noble no va a llegar a nada. Y me agasté mi tronco. Ahí. No voy a cargar. Queda poco tiempo. El mini peca. Vas a pescarlo. Pero eso tengo defensa para la izquierda. Los duendes me hicieron mucho daño en la izquierda. Los duendes. ¿Qué es? No. Muy tardo lo queré. Junté almas, pero me lo mata fácil. Pescaste. Pescador aquí. La valquiria se muere. Si tiro un cazador. Es que tengo que meter presión. Quería metir una bola. Ah, no le doy la torre. No le doy la torre. Ok, ok. Ok. No he tirado rayos hasta ahorita. Voy a hacerlo ahorita. Rayo. No veo su torre, eh. No veo. Se murió mi noble. Se murió mi noble. Puedo ganar. Y queda 10 segundos. Puedo ganar. ¿Cómo? No lo sé. Puedo ganar. 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 Ah, que voy a ganar si no tengo. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. García. Ay, gané. Gané. Recuerden tomar prestado a la tarjeta de sus packs. Gané, gané. Ay, el rayo. Dice un rayo. Viste ese rayo. Felizmente no me sorprendí. Aunque capaz no se lo esperaba. Casi no tiró rayo. Si no tiraba rayo, perdía. Si no tiraba rayo, perdía. A la final sí me concentraría más. Estaba complicado. Estaba muy parejo. Ambos teníamos 1500, 1600. Estaba muy parejo en daño. Hola, Josecito. Buenas noches. Ya fue F. Esos mods no tienen F. Esos mods no. Mira, el Henry dice. Que dijo ya es F, creo que dijo. No sé. Preparando la F. Gerardo ya fue. No, no, no. Esos moderadores no me tienen F. Si te lanzan mea caballero y defiendes con torre infernal y te lanzan mea caballero con espejo, ¿qué se hace? Depende del mazo que tengas. Si tienes un mazo de Logby, por ejemplo, tiras una torre infernal. Y al otro lado tiras un caballero y atrás una pandilla. O con un caballero suficiente defendiste. Ya que la torre infernal defiende al megacaballero de un lado y la torre infernal queda con vida para defender el otro megacaballero. No me dejes enviar tu mensaje. Ok, Fernando, yo te mando mensaje. Pero cuando corte. Cuando corte me va a aparecer para mandarte. Si, Fernando, entonces yo te mando mensaje. Y ahí te pido tu link de amistad, ¿sí? Cuando corte. Ahí te anoto. Y cuando corte, pues ya te mando mensaje. Ya que me permita también mandarte. ¿Cómo que sería? Al final me concentro. Más o menos. No, si estuve concentrada en la partida. No leí comentarios. Hola, Warner. ¿Qué onda, Vanamax? Recuerden tomar presada la tarjeta de sus paps. ¡Ay, eh! 10.000 estrellas, Warner. 5.000. Tómalo, déjalo. Suscriben a esta página. Te dan... Tan linda. Lebré de toxicidad. Sí, ¿no? Ya sabes. 5.000 estrellas. Tómalo, déjalo. Tómalo o déjalo, Warnerplay. Ya sabes. Tienes Instagram. Sí. Sí. Me llamo igual en todos lados. En Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitter. Me llamo igual. Consejos profesional de los B. No, yo jugaba los B antes. Antes jugaba los B. Ahorita no sé jugar los B. Pero es lógica. Depende del mazo. Por ejemplo, con mi mazo. Con el mazo de puercos. Con este mazo, no sé. No sé. Pero con el mazo de puercos que yo juego. Si me tiran... Es que es fácil. Es fácil de defenderlo. Si me tiran 12 meka a la vez, no tiene más elixir para tirar cartas atrás. La choza se está en meta. Me toca mucho. No. No está en meta. A mí a veces me toca. Hace ratito me tocó una choza. Y se pudo. Estuvo muy ajustado de la partida. Peca. ¿Cuánto torneo? La otra semana. Torneos y sorteos por paz. La otra semana. ¿Tienes? Ah, sí, sí. Se leía eso, Gerardo. Pescador. No tengo para los esqueletos, eh. Pesca, pesca, pesca. Haz algo, haz algo, pescador. Pesca, 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 pesca. Haz algo, haz algo. Fue mala defensa. ¿Por qué fue mala defensa? No, fue muy buena defensa. Olviden lo que dije. A menos que me tire hielo. ¡Ay, no! Qué susto. A menos que... Fue buena defensa. Fue buena defensa. Olviden lo que dije. Lápida con pescador. La peca casi me pega. Me asusté. Me asusté la gana. Fue muy buena defensa. Pescador, no te mueras. Qué buena defensa. Buena partida. Bro, apenas iniciamos la partida. Anda, qué buena partida. Ah, creo que me hice buena partida porque se está burlando de mí. Dice que me va a ganar porque tienes peca y yo tengo noble. Claro, dice buena partida por él. Porque dice... Ah, ya le gané. Tienes noble y yo tengo peca. No sé, no sé. Parece que me puede ganar, ¿no? Porque... Este... Tengo buena defensa. Oye, aún no juego el desafío, Víctor. Aún no lo juego. Quería jugar hoy día. ¿Cuál deber? Oye, eso es lo que dijo Edwin, ¿ya? Eso fue lo que dijo el gran Edwin Play. Aquí de mi correspondiente, Mazo. Quería jugar el desafío hoy día, pero mañana termina la temporada. Entonces, ahorita la prioridad es recuperar las copas que perdí. Noble, azul. Se fue muy lejos. De bueno, eh... Si hoy día subo copas, juego este... desafío, así no mañana. Aunque el evento planeo jugarlo con Golem de Elixir. El evento de... El evento que hay ahorita de este tipo de Elixir. Planeo jugarlo con Golem de Elixir. ¿Ustedes qué más se jugaron? Me recomendaron Golem. Y sí, me parece buena idea. Oye, ¿quién me hizo daño a la Valkiria, no? Está difícil. No puedo hacer un buen push porque... Ok, y ahora sí. Voy a... Voy a ordenar mi ciclo. Y a la siguiente que te tire Noble vas a ver unos esqueletos con pescador. Bueno, ya no, porque tuve que tenerla en la piel. Es que me saca de ciclo, sí, chico. Me saca de ciclo. Me saca de ciclo completo. Pesca, 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 pesca. Tronco. Ya. Ok. A ver. ¿Cuál era lo que quería hacer? Ya me gasté el pescador. Ya fue ese push que quería hacer. Noble desde atrás. Gracias, Wannerito. ¿Vas en serio? Gracias por las 10 estrellitas. Eso fue por lo que dijo el Edwin Plain. El gigante noble tiene la cara de cuando... ¿Qué? ¿Qué has dicho, Wanner? Me gustó la nueva skin del gigante noble. Está muy bonito. No, jaló la Valkiria. Bueno, Valkiria. El gigante noble tiene la cara de cuando veo un perro classo XD. ¿Qué has dicho? ¿Qué es eso, Wanner? ¡Ay, mi casular se muere! ¿Qué es eso, Wanner? ¿Qué has dicho? ¿Qué onda, Wanner? Creo que te pide empate. ¿Ah, sí? Eso era empate. ¿Y por qué? ¿Y por qué empataría con él si no lo conozco? Ah, bueno. Buena partida es empate, ¿no? ¿En serio? Pero, bueno, es que en mis copas nadie hace empate porque ustedes saben en qué copas estoy. Me pidió empate. Puede ser porque me hacía mucho buena partida. Me parecía raro. Pero en esas copas nadie hace empate. Oye, perdía. La Valkiria me pegó como un golpe y de ahí no pude hacerle daño yo. Mira a la izquierda. Mira a la izquierda. No pude ganarle. No pude, no pude ganarle. Tiene muy buena defensa. Ya me pude. No pude ganarle. Me ganó. Me ganó. Lo intenté. Bueno. Lo intentamos. Debe tirar más rayos. Podría ganar si tiraba rayos. Pero me centré más en atacar con un pescador y un cazador. Ok, ok. Ya aprendí la lección. El evento lo gané al tiro. Lo ganaste con esqueleto y gigante con espejo. Ah, qué buena. Solo una derrota. Sí, me acordaba de qué, Víctor. ¿Del evento? Claro. Hola, Sailor. Ed Chávez. Bienvenido al directo. Ed. Gracias, Ed, por de esas primeras 75 estrellitas de la página. Y gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias. Fijamos al Ismael. No, ya no. Ahorita soy que fijo lo del sorteo. Versus estoy fijada. En cambio, cuando no hay nada fijado, ahí sí, pues algo del YouTube. Ahí sí. El tipo, buena partida. No creo que haya sido empate. Yo creo que él vio que yo tenía noble y dijo, ah, ya le gané porque tengo peca con bárbaros. Yo creo que fue por eso. Porque sí, sí tenía pinta de que me ganaba, ¿eh? Tenía pinta con bárbaros, peca y valkiria y me defendía fácil. No sé por qué, pero voy a tirar noble. No sé si sea buena idea. Creo que no. Se estaba burlando. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Se estaba burlando. Sí estaba complicado porque defendía bien. Tenía peca, no. Tenía peca, bárbaros, valkiria, mago. O sea, tenía demasiada defensa. Mira este ataque, qué buena. ¿Yo qué dije? No, me preguntaron si te pueden fijar. Le dije que no porque ahorita estoy fijando el sorteo. ¿Qué mazo me recomiendo es para subir a 3.400? No tengo mazos ahorita para recomendar a Holly. Es que no puedo recomendar mazos para esas copas porque yo no sé qué mazo, qué cartas tienen desbloqueadas y qué cartas no. Por eso. Casi las remontas. Oye, sí, es cierto. Es que yo no sé jugar mucho noble. Entonces, mi error ahí fue que debía atacar más con rayos. Y ahora, como ya perdí, pues ya aprendí la lección. Ya para la siguiente, meteré más persión con los rayos. Si persionaba con rayos, podía ganar. Sí, podía ganar. Ah, es cierto, me había olvidado. ¿De qué te había olvidado cuando... Ah, ya, del sorteo. Ah, ya. Sí, sí, sí. Vamos, sí, 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 ya. Parece que gané. Nada más, tengo que concentrarme y que no se me escape nada. Wind Condition no me ha tirado nada, ¿verdad? No. Ah, Ariete, Pecariete, clásico. Ok, no, no he ganado, ¿eh? Ay, me asusté. Bromita, bromita. Me había asustado. Claro, es Pecariete clásico, tiene, recién me doy cuenta. Tres minutos de partida y recién me doy cuenta que es Pecariete. Increíble. Después de tres minutos de partida. Y dame mi nivel de concentración. Claro, si me tiro arquero con Pecariote y yo recién digo que es Pecariete, me gané. No voy a hacer nada. Nada más, este, preparar defensa, preparar defensa. Ahora, si me tiro arquero, tendré que tirar rayo. Lo bueno es que si me tiro arquero, lo voy a tirar con algo más. Tres acá. Con tronco, es el arquero y tres rayos. Hay tres cartas. Al dar al arquero. Que no le diste al arquero, bueno, igual ya gané. ¿Pegar uno? Pego uno, la pica. Gané, pego uno. Mazo para 1400. Ah, claro, lo de mi cuenta chiquitita. Hola, ángelo. Buenas noches. Soy agüita solo que con otro nombre. Ahí te cambiaste. Hola, Tesla. Las campeones puede tocar solo con torre nivel 14. Sí, solo nivel 14. solo 14. Envió 10 estrellas. Después de 5 o 6 años, mañana hay sneak peek. ¿Qué de gemetri, Tasha? A ver qué hay de nuevo. ¿Alguna vez lo jugaste? ¿Ah, sí? No sabía que había sneak peek de gemetri. Tesla, bienvenido. ¿Tú olvides o colita? Tesla, aniversario de colaborador dos meses. Dos meses, Tesla. Gracias por esos... Tenía música muteada. ¿Qué onda? Tenía música muteada. Tesla, gracias por volverte a colaborador nuevamente. Gracias por esos dos meses como colita. Bienvenido de vuelta. ¿Qué sneak peek? Ah, no sabía que había sneak peek de ese juego. Y sí conozco geometry dash, pero nunca lo he jugado. porque de solo verlo me estresa. Así que no quiero intentarlo. No quiero intentarlo. No sabía, Wanner. Gracias por las diez estrellitas. Y no. ¿A ustedes les gusta geometry dash? Sí he visto amigos jugarlo, pero de verlo siento la tensión y me estresa y no quiero intentarlo. Qué estrés con el juego. Es de full concentración y de ahí cuando pierdes. qué horror. Pescador. Tronco. ¡Elizando la torre! Ay, no, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? Marcos a Sánchez envió 75 estrellas. ¿Por qué hice esto? ¿Me gastó el elixir? Sí, me consumió el elixir. ¿Por qué hice esto? ¿Qué manca soy? ¿Por qué ataca así? Ah, qué buen pescador. Hola, Betsy. ¡Ay! Betsy. Buenas noches. Ay, qué manca soy. Ya no voy a hacer eso. Creo que ya perdí. Porque me quedé en desventaja delixir. Hola, Marco a Sánchez. Ay, ya perdí. Y si me activo torre y más otras coronas, activaré torre. Claro, se muere el pescador y activo torre, ¿no? Ok, no salió tan mal. Pero ya perdí. Es que con ese push horrible que hice me quedé... Ya, ya me cambié de mazo. Ya estoy jugando mal. F. Me había ido bien y me estuvo yendo bien con el mazo, pero ya F. Gracias Marco a Sánchez por tus primeras estreguitas de la página, Marcos. Gracias por la 75 y bienvenido al directo, Marcos. Gracias por las estreguitas. Hola, Melinda. Hola, Melinda Martínez. Bienvenida. Bienvenida, bienvenido al directo. Gracias por las estreguitas. Eres seguidor de hito, seguidor, seguidora. Gracias por seguir la página por mucho tiempo y por tus primeras estrellitas. Muchas gracias. Bonita noche. Bonita noche. Racho. Racho. Ya perdí. Cruz fuego. Me quedé desventaja con ese push. Pero ahorita me cambio de paso porque ya le estoy jugando mal en noble. Me había ido bien. Fue mi idea de hacerse mejor juego. Sí, pero no van a negar que sí estresa cuando pierdo en mente. Estás 100% concentrado para que no te caigas y pierdes. No van a negar que no se estresen con ese juego. Veo para mí. Me ha tocado tres pecas seguidos. Racho. 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 Como tres o cuatro pecas seguidos. Mira que me gana la tristeza de este hechizo. Hola Michelle Enrique. Qué grande Michelle. Todo un hombre de palabra y muy humilde. Gracias por las 75. Tus primeras 75 estrellitas de la página Michelle. Muchas gracias y saluditos. Buenita noche Michelle. Michelle Enrique. Me voy a salir del clan. ¿Por qué? Porque ya terminamos de jugar ayer con los colats. Si alguien me invita a un clan pues me abundo un rato. Ahora cementerio. Ah, estuve jugando cementerio. No. Cementerio no porque ahorita no estoy para perder copas. Oye, ya perdía. Ya perdí copas. Subí y perdí. Subí y perdí copas. Aún me faltan 400 para recuperarme. Es demasiado. Es demasiado. Hola espina. Cementerio podría jugar. Inicio de temporada. Inicio de temporada puedo jugar cementerio. Tenía miedo a que me toque que me tire el globo pero no tenía otra opción. Más que tirar requibutas. Eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, que inicio de temporada puedo jugar cementerio. Ya que si pierdo pues no importa mucho porque queda más tiempo de temporada. Hola Marco Antonio Chipana. Sí, hace cuanto más o menos Marco. Saludos Alex Cete, buenas noches. El estrés es divertido. También. También, también. Nada más que no lo he intentado. ¿Qué hago? Jaula acá. Lo dejaste por el vicio. Ah, yo también. Sim City ya lo voy a dejar pronto. Al Sim City pronto lo voy a dejar por el vicio. Prontito. Y a un mes más creo ya termino mi relación con Sim City porque ya mucho vicio con ese juego. Claro que sí. Los reclutas. No sé si sea buena idea porque me acaba de tirar un mago. Pero más que nada para defender al forzudo a los ejecutadores que se van a morir con los enemigos. Es que activaría torre. Ahí ya no activo torre. Muy buena, súper buena. No conocía esos juegos, Gerardo. Solamente él. Ah no, ninguno, ninguno. Ninguno. Mago. Si yo le tiro... Ya, tiro purcos en la otra línea para que no me haga un counter push. Ah, ok. Igual me lo hizo. Torre por torre. Yo también hice torre. O sea, ataque a la izquierda para que no me haga un push fuerte a la derecha. Lo primero que hace el enemigo lo va automáticamente. Yo también hice torre. Fue torre por torre. Tengo ventaja. Es su torre. Ok. Queda 50 segundos. Le da tiempo para hacerme un push. Un push. Su torre está hechizos. O unos puercos y gane. Tiene reclutas. Ok. Entonces yo también lo tiro atrás. Lo tiro atrás. Se va a ir por la torre del rey. O no. Bueno, igual divido 2-1. Tienes veneno. Te lo escuchas acá. Y tiro vol al mago. Con el fantasma. Listo, se murió. ¿Qué debería? ¿Un espíritu para meter presión? ¿Para que te gases algo? Yo se rendió, se rendió. ¿No se rendió? No juegas free. No, hace más de un año no juego free. Hola Alejandro, buenas noches. ¿Sabías que Serio Mad es el nivel más difícil de todos los juegos? Solo que... ¿Quién es el que lo verificó? ¿El creador? ¿O una persona? ¿Un jugador? Te confío diciendo torre por torre pero tal vez cuando quiero muerte súbita. Ah, sí. Qué triste, ¿no, Alejandro? Puede pasar, puede pasar. Hola Alexander Santay. Hola Diego. Oye, sí, Randall. Buenas noches, Randall. Sí, planeé a ver no prender, pero mejor mañana prendo y al lunes no prendo. Y al lunes no prendería entonces. No, el 2018. Así que bueno, Gerardo, que lo hayas dejado por tu día para superar el vicio. Hola Eddie Olivares, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bienvenido. Buenas, me tocó un chino. Listo, me tocó un chino. Pero el Robtop, o sea, es este... ¿El creador del juego o es un jugador muy bueno del juego? ¿Qué hago? Defiendo. Es que no voy a poder defender. ¿Qué ignoraste, mis puercos? Qué susto. Le quiero enterar flechas, pero voy a matar a mi máquina. Es que va a ser torre. Me hizo torre. ¿Va a ser tres puercos? Casi pega. La torre se le quedó tocada. Es que no podía hacer nada. Encima le me cae, este, no siguió a mis puercos. Chale, no podía hacer nada. Me voy a cambiar. Me hizo mucho daño. Oye, mil, dos mil de... Mucho. No esperaba que me hiciera tanto. Ay, la máquina. Voy a meter a meda caballero ahí. Ay, porque persigue la desgracia. ¿Ya ven? ¿Juego por qué me toca meda caballero? ¿Juego noble me toca P.E.K.K.A.? No, chiqui, no. A ver, es que me voy a tirar chispitas. Me voy a tirar chispitas. Dale a los... Dale. Dale a los electrocutadores. Ay, qué susto. Más, 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 más. Espíritu. Ok. La máquina aquí. Lo malo es que aún así defendí bien, pero al igual le me hizo mucho daño. Tiene meda caballero. Pero el mago. Ok. Ok. A ver, me torce muy tocada. Es que me va a hacer torre. Nos tendremos que ir a tres coronas. Y creo que voy a perder. Tiene un push muy fuerte. Pábal aquí. Reclutas para el lago primero. Ve. Con flechas. Defendí súper bien. La lanzafuegos. No pego nada. Ya no tengo jabula. Se tiró máquina en medio. Con uno puerco. Es que no lo haré elixir. 600. Si no, se descarga. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Ay, no. Qué miedo. Los puercos, los puercos, los puercos. De los migos caballeros. Ay, no. No, yo no quiero jugar. Yo no quiero. Todo lo que ha sido juega, no se me implica. Se queda 29. ¿Qué es 3? No, no se queda 3. Pero debería seguirlo, Wander. Si estaban cerca. Sí, felicidades, Alejandro. Por tu nuevo récord. Ay, yo perdí. Se quedó a 20. Por ahí. La torre. Derecha. Qué triste. ¿Crees que le puedas ganar? No, Juan. Casi le ganas. Se quedó a 20. Increíble. Estuvo súper cerca. Creo que sí tiré las flechas. 29 de vida. Sí. Y me torre estaba a 3. Ay, qué sad. Ay, qué sad. Casi. O sea, 2.6. Sí jugo 2.6, Michelle. Pero en mi otra cuenta. Mi cuenta chiquita la juego los lunes. Ahí juego 2.6. Estuve súper cerca. Qué triste. Qué triste. Todo lo que sigo jugando. Otra chiquita. Eh, reclutas. No, no te vayas. No, se fue el otro. Bola al arquero. Pero y esta chiquita es quien me la mata. La reinicias. Aun así se mueren los sapis. Lo bueno es que hice mucho daño por la derecha. El Harvey se centró más en la izquierda. No. ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? Pero. No puede ser. No puede ser. Dale a la torre. Dale a la torre. Ya. Te reinicio. 700. ¿Qué más tiene? Tiene Valkiria. Que no se murió la chispita. Como que no se murió. ¿Cómo que no se murió? ¿Cómo que no se murió? No. Se murió, pero. Horror. Tenía flechas. Claro, Gerardo. Pero yo no me esperaba que. Fue último segundo. Sí tiene flechas, Gerardo. Pero creo que lo tiró muy tarde, creo. Creo que lo tiró muy tarde. Y a los últimos segundos pues ataqué con todo. Porque el TIE me atacó con todo. Tenía una caballera en mi torre y un Golem de Lips. Hola, Yare. Buenas noches. Tres partidas. ¿Cuál es tu récord, Víctor? Víctor Hernández. ¿Cuál es tu récord de copas? Ahí. Ya, perdí. No puedo. Es que no puedo hacer nada. Tomé mi máquina. Ay, perdí. Ay, que se lo toqueado. No, es que mira, me cambio de mazo. A mí solo que me tocó puerco. No, este. Media caballero y chispitas. Cuando jugué noble no me tocaba esto. Aunque si me tocaba, perdí igual. Pues no tenía mago. Pero cuando jugué noble me toca pecas. Cuando jugué puerco no me toca pecas. F. No hay quien lo voy a ganar. Ya, que me haga torre. No lo voy a ganar. Que me haga torre nada más. Yo no se remonta. Terrible, Anadol. Terrible, terrible. Terrible. Tirele de todo y defiendes o atacas. Lo hice por eso o por la partida anterior, Gerardo. Por eso o por la... Creo que en la anterior, ¿no? Es que tíreme a caballero. ¿Cómo quieres que ataque tanto? Tíreme a caballero. ¿Sigo jugando puercos? Ay, chispitas me da caballero. ¿Qué voy a ganar? A ver. Tengo 300.000 de oro. No me alcanza para maquinar eso. Y si juego... Esto... Tengo lápido a Valkiria. No sé qué hacer con dos tanques. En vez de bolos o cohete. No, los puercos no. Es que es el mazo. Los puercos no van con cohete. No hace buen match con el mazo el cohete ahí. No haría buen match. Podría ser un tronco, un barbarril, unas flechas. Eso podría ir. Cohete no. Muy pesado y... No hace match con los puercos. Hola, Juan Gutiérrez. Hola, Andrés. Buenas noches. Hola, Ángel. Ese mazo en sí era con barbarril, pero... Me gustaban más las flechas y pues me lo quedé. Bueno, el mazo de puercos. Ese no. Ah, vale, Víctor. Hola, Emma. Resentí. Buenas noches. Valkiria, dos dragones. Valkiria, dos dragones. Lápida. Mal tirada, por cierto, pero... Pero bien. Bola aquí. Sí. Sí, creo que defendí bien. Creo que sí. Ya, Víctor, era así. Da consejos, pero da consejos tomando en cuenta que el directo tiene 10 segundos de delay. 10 segundos de delay. O sea, que lo que me digas te voy a leer como 10, 12 segundos más tarde. Tiene... Megasbirro, dragón eléctrico, Valkiria, Mini P.E.K.K.A. Ahí son cuatro cartas. Me tiró más, pero no me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Un bol, la creo que me tiró o no. No, no, no sé. Hasta ahora voy tomando nota de cuatro. Lápida. Listo. Gigante. ¿Este cementerio? ¿Cementerio neta? No sé qué hacer. Bola acá. Pero el Mini P.E.K.K.A. se va. Ay, yo no quiero nada, no quiero nada. Qué horror, habilidad. Muy tarde, no, no. Yo no quiero jugar. No, porque qué hostia. Estaba 6200. Qué horrible. Quería llegar a 6300. Quiero llegar a 6300. Hola, Julian. ¿Me pueden colaborar con estrellas? ¿Cómo? ¿Cómo te van a colaborar con estrellas? Buenas noches, Julian. Te regalaron estrellitas. No metieron cementerio. Solo metieron Mini P.E.K.K.A. Gracias, Julian Andrés, por esas primeras 75 estrellitas, Julian. ¿También haces directos, Julian? ¿También haces directos? No, qué horror. Solamente fue un gigante con su pita. No, con Mini P.E.K.K.A. ¿Qué es? Gracias, Julian Andrés, por las estrellitas. Muy humilde, muchas gracias. ¿Qué fue el mazo? Está horrible. No, no es que esto me gusta. No le veo sentido. ¿Un gigante con un Mini P.E.K.K.A.? Yo pensé que era... ¿Cómo se llama? Cementerio. Agrégame a tu lista. Mándame tu link, Emma. Mándame tu link. Cierto, tengo que borrar. Voy a borrar a mis amigos de acá. Es que mi lista está llena. Mi lista está llena. Tengo que borrar. Porque si no, no van a poder agregarme. Cuando corte y aborro. Tengo que borrar a mis amigos. Igual los que son sub. Es que me vuelven a mandar su link para agregar. Voy a ir borrando ya. No quería borrar, pero ya se llenó la lista. Igual los que son collabs y no los he agregado, me mandan. ¿Por qué no juegas con los mazos que te ganan? Es que en ladder no se puede. Porque yo no tengo todo maxiado. Y además hay mazos que no me gustaría jugar. A veces juego a mazos que en desafíos. En desafíos que es todo nivel 11. Si el mazo está muy bueno, yo lo digo. Lo copio. Y si lo copio. Pero en desafíos. Más que nada porque ahí pues todo es nivel 11. Querías. Pero Gerardo, es que es 3. No puedo subir. Borra a Wallace. Ay, sí. No, Wallace es muy humilde. A Wallace lo tengo agregado hace como año y medio. Y yo hablé con Wallace solamente un tiempo. Y ahí fue donde me agregó. Y yo no he vuelto a hablar con Wallace. Y sigo manca. Y Wallace no me ha borrado. Es muy humilde. Y KitKid se me borró. Pero KitKid me tuvo un año. Me tuvo un año más o menos en su lista. Yo ya no veo tops. Hace mucho. Antes veía tops. Por eso les pedí su link. Pero ahora yo ya no veo tops. O sea, ya como que más juego y eso. Antes, final de temporada, veía tops. Pero ahora ya no. Y por eso les agregaba. Todo el día me toca chipitas. ¿Qué hago? Todo el día me toca chipitas. No activé torre. Ese pescador fue malo. Lo que he tratado no sé por qué. ¿Cómo fue un lado, Ángel? Ah, es que no es por manco. Se llena mi lista. Cada que se llena mi lista, tengo que borrar a todos. Y si alguien a la escuela, pues nos manda su link. La lista de amigos lo borré en diciembre. Ya pasaron ocho, nueve, nueve meses, ¿no? ¿Qué meses estamos? Claro, nueve meses. Después de nueve meses se llena mi lista. Solita te rindes. Pero, ¿qué hablas si estoy luchando? Sí, intento luchar. Sigo y sigo jugando, pero me estresa. No subo. Sí, Alejandro. No, así yo borro a alguien que subo. Me vuelvo a mandar su link. Ah, Emma. Lo que pasa es que en Clash no se agrega con nombre. Hay juegos que si tú pones el nombre de alguien, lo agregas. Pero en Clash no es así. En Clash no hay ningún buscador de nombres. Como otros juegos. Para agregar lo que tienes que hacer es mandarme tu link. Tu link de amistad. Tu link de amistad. Así puedes agregar amigos en Clash, Emma. No se agrega con el ID o con el nombre de jugador. Con eso no, Emma. Tienes que mandarme tu link de amistad. Si no puedes... Ah, yo siempre digo eso, Giro. Si no puedes, únete. Pero no tengo... El chispito lo tengo en 9. Este es lo más es que nunca uso. Recién lo estoy usando. Recién, recién, recién. Pero no sé jugarlo en Nathita. En Nathita. Entonces, este... Pues, pues, pues. No puedo jugarlo. Ay, Dios. Cuando me dijeron... ¿Qué haces si te tiran un MK con espejo? Se defiende fácil. Pero con chispitas, no. Con chispitas no está fácil, eh. Bueno, sí. Bueno, defendí. Oye, Tomaso, Gruncula. ¿Qué es eso? Eh. No. Eh. Messi. ¡Ay, era la piel! No, 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 no. El gigante eléctrico. El mini P.E.K.K.A. Gané. Ay, Gruncula. Ese es más. Y Amanda. Qué feo, mazo. Está horrible. ¿Qué? Hola, José. ¿Sí? ¿Quién te dijo? Está bien el nombre Cochiloco. Para Clash. Si te gusta. La cosa que a ti te gusta. El mazo. Bien raro es un mojito, ¿no? No me borres. No me olvides. Ah, pero Henry sí se me acuerdo, pues. Es humilde. Conectada a Facebook para expectearlo. Muy pocos lo veían. Ah. Claro. ¿Quién me borró? Pero bueno, se entiende. Yo no veo tops. A ver. ¿Quién más no me borró? El Messi. Sí. De ahí no tengo top. Todos me borraron. Aunque tampoco tenía muchos, ¿eh? Nadie más. Nadie más top. Los únicos. Los únicos. Cuando corta todo hay que borrar, amigos. Cuando corta todo hay que borrar. ¿Me recuerdas? Te fuiste hace un mes nada más, Ronaldo. Te pintaste el cabello. Claro. Claro. No soy rubia natural. Ahí estoy muy tilteada. Otra vez el noble. Sí. Sí. ¿Qué se va a hacer? Hace tres meses. No. Yo me teñí el cabello en mayo. Bueno, ya en junio me lo aclaré. En junio me lo aclaré. Junio. Ah, tres meses. Tres meses exacto. Claro. Tres meses. En mayo me teñí, pero estaba más oscuro. Pero ya lo pensé bien. Y en enero. En enero vuelvo a mi color de antes. Ya lo pensé. Ya pensé bien las cosas. Ya lo pensé bien. Y en enero pues ya regreso al color de antes. O sea, querés que me fuera más tiempo. ¿Cómo voy a olvidar a una persona en un mes? Bueno, o sea, sí, olvido. Pero personas. Personas que venían mucho al directo, que siempre leía, pues no me olvido de eso. Así pasó un año, no me olvido. Personas que nunca había, pues obviamente sí, no. Obviamente, obviamente. Sí, José. Pero cuando tú venías no estabas rubia, José. Ay, sí. Decías que... ¿Cómo que decía? Ah, ya, de los meses. Bueno, en realidad fue en mayo ya. En realidad me tenía en mayo. O sea, hace cuatro meses. Qué desgracias. Ay, no. Ya no quiero jugar. Ay, Dios. No se puede subir. ¿Qué? Tienen tres win conditions. Bruja. Hola, Franco. Buenas noches. Yo tengo un top que qué? Que mandó idea, se retiró, volvió, no me borró. Humildad. También, también, Víctor. Es que tampoco si te borran, no es que no sean humildes. Wallace no hace directos. Si Wallace hiciera directos, su lista estuviera full con sus colaboradores, con sus subs. Con sus subs. Ay, sí se entiende, pues. La lista se llena y pues ya tengo mucho que hacer. No tengo... Bueno, ya tengo tronco para el barril de duendes. Piro pesca, te lo monta puercos. Ok, lo tiro mal el pesmadón. Lo tiro mal. Habilidad con tronco. Claro, tiro tronco y me quedo sin defensa para el barril de duendes. Noble, noble, noble. Aquí se murió. No voy a defenderlo, porque es noble. Y no hace daño. Y el noble va a llegar. Tiene tres win conditions. Es que, ven que... Conocín que afirma que tiene tres win conditions. ¡Den! ¡Qué onda! ¡Eh! Tres win conditions. No se puede, Gerardo. No lo estoy intentando. No lo estoy intentando. No lo estoy intentando. No se puede. ¿Hacer qué? ¿Cosa, Ronaldo? Está muy difícil subir. Es que somos mancos. Para los mancos está difícil. No sé qué jugar. No, cementerio no. Lo voy a perder más feo que esto. Montapuerco. Miria mejor. No. Lo que me está tocando mucho es chispitas. Chispitas más que nada. Gigante no. Chispitas, 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 chispitas. Y mazos raros. Esto que me toca mazos raros. Mazos raros. ¿Cómo tenía mi solicitud? A ver. La primera vez que veo que pierdes. Como que es la primera vez. ¿Qué más resendís? Te acabo de mandar mensaje. A Messenger. Ahí, déjame tu link de amigos. Es un ex-mod que volvió a ser mod. Ah, lo hice. Pensé que lo hacía por Wakan. Lo de nuevo mod. Gerardo no ha subido los 7.000. Gerardo. Ay, no sé. No sé. Siempre ganas. Al inicio del directo estaba ganando. Al inicio del directo. Con eso no se juega con K. Yulia. Al inicio del directo estaba ganando. Me iba todo bien. Ya luego me empecé a tilkear. Me tocaba chispitas. Toda la cosa. Ay, la peca se me ha muerto. No, que la peca me hizo el electrocutadores y me muero. Electrocutadores. Ok, la peca no pego. Está bien. Por ahora. Te ganó el Dents. Intentando bajar copas. Efe. A ver. Bruja, peca, mago. Bruja, peca, mago. Bruja, peca, mago. Y... Lanzadardo. Si yo tiro porco solo... No. No, no, no. A ver. ¿Qué puedo hacer? Jugar muy paciente. Le hice daño a las dos torres. Están en 3300. Ahorita se viene peca. Tírame tu peca. Me falta tu carta de ataque. ¿Quién es tu ataque? ¿A quién es ataque? Cementería. Tiro a un bruja al puente. Bueno, ya. Se hace Valkyria. Se pone mi forzudo. No puedo atacar. ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¡Ay! Casi me pega la peca. Qué susto. Qué susto. Eh... Electrocutadores. Flechas acá. Largo. ¿Ataques son los bárbaros de él? Bola de fuego. Espíritu. Qué fácil defendí. No puedo creerlo. Defendí muy fácil. Jaula, jaula. Defendí súper fácil a los bárbaros. ¿Sí, Henry? No lo vi. ¿Dónde, Henry? Ah, vamos tú. Claro, es que tú eres un negativo. Pues, Henry. Tú... Lo único que dices tú es... ¿Cómo se llama? F, F. Claro, pues sí. De decir F, ahora dices ánimos. Es un cambio radical. ¿Qué hay detrás de la peca en puro Larry? Un cambio radical. ¡Eh, eh, eh! Flete. Ok, Espíritu. ¡Ah! Ya se complicó el asunto. La bruja ahí está. No se muere. Tiro bola, tiro bola, tiro bola. ¡Ah! La torre. Gané. Gané. Qué bueno. Que gané. Qué cosa, Ronaldo. Ya no puedo subir y decidir tirarme de ladder. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tampoco puedo, porque no me he retirado. No, no llega a jugar eso, José. No llega a jugar eso. No. ¿Ven a ver a los zombies? No sé. No creo que lo juegue. Es un juego largo. Como para comprarlo. Es largo. ¿Ves? Mis enemas te ayudaron. Ánimo, ánimo. Sí, ¿no? Es que no tiene que ser negativo, PG. Residen, pero es negativo para esto. Negativo. Pensaba que no. Deja a la cara. Listo. Oye, yo quería subir más copas. Se está complicando subir a 6.000. Si subo a 6.000, lo dejo ahí. Creo que 6.000 la meto hoy día, ¿no? Al menos subir la de liga. Al menos. Oye, yo tenía 6.200. Es que triste. Ay, qué horror. Ok, lo tiró junto, PG. Lo tiró junto. Un cueto, una bola, se muere rápido tu frío. Qué onda. Y de tres furia. Van a pegar, sí. Uno. No solo un golpecito nada más. Un golpecito chiquito. Pero, Gerro, es un juego. ¿Qué tiene que ver la vida con tu negatividad? En un juego. En un juego. Hay que ver el lado positivo. Ay, no me acuerdo. Había memes así. Pero hay que ver el lado positivo. Y como si fuera... Lo contrario, no me acuerdo el meme. No me acuerdo. Hola, Ronald. Sí, Martín. Estoy muy tiroteada. Se me está complicando mucho subir. Inicio de temporada. Números directos del mes. Subí copas. O sea, primero estaba manca. Ya luego calenté. Subí copas. Y subí a 6.200. Muy fácil. Literal. No perdía casi mucho. Casi mucho. Y llegué a 6.200. Y seguí jugando para 6.300. Y ahí me tiroteé. Bajaba, bajaba. Y llegué a 5.800 copas. Y estuve cerca de 6.000. Estaba a dos partidas. Dos partidas para... Y ahí lo he dejado la temporada. 6.300. Sí, imagino. Gira. Ah, pero todo lo contrario. No me acuerdo al menos. No me acuerdo. No me acuerdo. Eh, bola. No. Flechas al recolector. No quiero tirarle bola. Ay, que me tiró su perro. Bueno, ya. Pero recolector al 16. Paula. Esto le va a dar mucho elixir. Ahorita se viene un trío. Le va a dar mucho elixir. Pero, ¿por qué no tiras junto? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Por qué no tiras junto? ¿Por qué? Que tuviera hielo para que lo congele y me haga buen push. Gané. Gané fácil. Es más, ¿cómo voy a tirar el trío así al puente? Espero que el tínder lo vaya muy bien en el puente. Sí. Ahí dije la plataforma. Lo dije. Sí, Brandon. Pero no vas a ir acompañando en la otra plataforma. En la otra plataforma. Hola, Henry. Ya no juegas puercos. ¿Qué mazo estoy jugando? Pero estoy jugando puercos. Ya lo borraron en el comentario. Pensé que estaba jugando noble. Por eso me lo preguntaron. ¿Recomiendo mazo para combatientes 1? Ay, no sé. ¿Tú leyes se fue al morado? Sí, esa semana. Combatientes 1. ¿Qué está bueno en combatientes 1? Ese mazo de megacaballero. Ese mazo está bueno. Ese mazo está bueno. De megacaballero bait. Ah, pero. Está difícil porque tiene 3 legendarias. Está difícil de maxear. Mazo para combatientes 1. ¿Qué puede ser? Un gigante doble príncipe. Ese mazo es bueno. Nunca muere. Siempre está ahí. Ahí, ahí, ahí. No son los mejores. Pero siempre está ahí presente en el top. Siempre hay alguien que lo juega. O sea, lo veo como que nunca muere. ¿Qué otro mazo está bueno? Ese está bueno. No tiene campeón. Oye, ese mazo es parecido a lo que estoy jugando. Y está muy bueno. Voy a copiarlo. Por si alguien quiere jugar noble sin campeón. Ese mazo estaría bueno para recomendar. Noble con rayo y sin campeones. No rompe muros. También estaría bueno recomendar. A ver, vamos a ponerlo en el mazo. 8. 9. Otro mazo, pero combatientes uno. Puede ser Love Bait. Saludos hasta Colombia, Darwin. Juega 2.6. Juego 2.6 los lunes. En mi cuenta chiquita. En mi cuenta chiquita. Sí, Tundor se fue al morado este... Ayer, su primer directo. No, Gerardo quería. Dije quería. Eh... Eh, eh, eh. Ya vamos a jugar. ¿Quién es Dimas? Me suena, pero no me acuerdo. Yo te dejé mi link. Ok, Emma. Ok, ok. Ya te agrego... Cuando corte. Vale, Emma. No, sí. O te agrego mañana mejor, Emma. Porque cuando corte tengo que borrar, amigos. Para no borrar, así que apenas te agrego. Mejor mañana te agrego, Emma. Ahí queda pendiente. Cuando corte tengo que borrar. Y... Porque no tengo espacio. 2.6 para recomendar. Que no sé. Es un mazo difícil. O sea... Es un mazo meta. Nunca muere. Pero es un mazo muy difícil de jugarlo. Está bien. También podría recomendarlo. A veces lo recomiendo. Como te digo. Yo subí con eso. Pero es un mazo difícil. De aprender. De jugarlo bien. Bien, bien. Buenas noches, Sergio. Es 2.6, ¿no? Es 2.6. Es loco, me hice 2.6. Ah, no. No es loco y clásico. Va a pegar sus tres golpes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uy, cuatro golpes. Es mucho. Fue el loco y se me acaba de tirar puercos hace un ratito. Sí, Darwin. Qué grande. Sí, me enseñas a jugar. Sí, ¿qué mazo juegas tú? ¿Qué mazo juegas tú? Ok, hice daño por la izquierda. Oye, estamos iguales. Las torres están casi iguales en daño. Tienes cuerpo. No sé cómo matarle a la princesa. Ya, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. En 20 días cumplo 15. ¿Qué? ¿Qué? Conseguíme si es suficiente. No te agrado. Ah, creo que significa no te agrado, ejemplo. Creo que es eso. Ronaldo ya sabe la respuesta. No voy a responder eso, Ronaldo. ¿Quién es Dar Herva? Dar Herva, ahí está su página. Juan, lo dices por la publicación del sorteo, ¿verdad? Ahí está su página. Este, Juan. ¿Qué digo? Dar? ¡Ay! Dar es un streamer. También streamea. Con él casi siempre hago colaboraciones. Nos juntamos y hacemos, pues, sorteo por varias fases. A ti, Juan, no te voy a leer. No, pero ¿tú cuál eras? Tú eres el del sim. Tú eres el chico del sim. Y Ronaldo es el chico de los mods. Así que Ronaldo también hacía mucho spam de... No tú sabes, Rona, cuando hacías spam de los sims. Lo que te dije. Y Ronaldo, pues, era el spam del mod. Los dos, Ronald, 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 Ronaldo del spam. ¿De qué país eres? De Perú, Michelle, también. ¡Uy, la máquina! Gané. La máquina, la máquina. Gané. 137. La flecha va a ser como 110. Gané. ¿Por qué todos dicen no le agrado? Así me dijo Ismael que no le agradaba. Por eso la expulsé. No sepas tu actitud. ¿Será que piensan que no le caes bien? Ya está. Ya está. Voy a mandar solicitud a un clan. A un clan de los míos. ¿A cuál? Un clan que no haya ido hace mucho. Ah, pero quiero jugar guerra. Arnie. ¿A Gerardo me aceptas? O si no, el primero que me acepte. El de Diego está lleno. Ahí ya me aceptaron. Que después juego guerra. No, es que soy muy tirteada. Bueno, no sé. Depende de cómo me vaya. ¿Qué más me recomiendas? Ya que recién empiezo a jugar. ¿Cuántas copas tienes? O en Karen Abbas, Darwin. Mejor dicho, ¿en qué arena vas, Darwin? No me quieres en tu clan, Gerardo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya soy en el clan de Diego. Y mi cuenta es chiquita, Gerardo. Ahí ya soy en el clan de Diego. Jaula. Dice, mi más humilde. Tronco, monta. Me voy a matar el pollo. ¿Qué? Si le tiro flechas. Flechas, ya. Porque si no me va a hacer más daño. Ya, igual hizo mucho daño, ¿eh? Tronco, monta. Barril de duendes. No puedo verlos completos. Que no me deja de atacar. Pero me gusta el push de barril de duendes con montajuerco. Es muy bueno. Yo también lo uso. Es mi cuenta más chiquitita. Ay, sí. Está Gerardo. ¿Te acuerdas que un chico quería con Ariana? ¿Te acuerdas, Gerardo? Nunca le contaste. Vas en Arena 7. Ah, vale. A ver. Vuelve a preguntar cuando termine la partida, ya. Porque si no, no te voy a responder. O sea, me voy a olvidar tu pregunta. Y ya no te voy a responder. Porque ahorita no me deja de atacar y... Y no puedo leer. No me deja de atacar, de presionar su mazo. A ver. Eh... Ah, ya sé que tiene. Ya sé que tiene ya. Yo también jugué ese mazo. Por ejemplo, tu Henry habló lo del mod y me dices no. Y el otro mod, Gerardo, no dice nada. Bueno, también es cierto, Ronaldo. También, también. Army no. Ese Victor nunca me quiere en Army. No, no se vale. Me bota del clan. A ver, juega ese mazo. Quiero ver. Ah, es que no. Ese mazo lo juego solamente en YouTube. Ah, pero ya me voy a ir. Me voy a ir a otra plataforma. Y se llama YouTube. Ah, no pasa nada. Vivo subir videos en YouTube. Bueno, mi cuenta chiquitita es más que nada para editar y subir videos a YouTube. Que eso lo voy a jugar la otra semana ya. Eh... En YouTube. Mi último directo de YouTube el lunes, creo. Mi último directo de YouTube el lunes. Y ya. Voy a subir a Arena 5. Voy a subir a Arena 5. Y ya luego me cambio de mazo. Muy tarde, Clau. Muy tarde. Vimiste. Buenas noches. Tienes puertas, así que no puedo tener mi bola aún. Ah, cierto. Es que también lo brujo. Eh... Él no tiene bola. Así que atacó... Atacó a la izquierda. Mucho daño. Mucho daño. Bola alta. ¡Eh, no! Le di bola... Solamente un electrocutador. Me voy a perder por eso. ¿Te vas a YouTube? No. Me voy... Me voy de YouTube. O sea, yo transmito en YouTube. Pero era temporal. Era temporal. Solamente un tiempo y le iba a transmitir en YouTube. Uno o dos meses. Entonces, este último directo en YouTube va a ser el lunes. Y va a ser el domingo. Pero mañana me surgieron planes familiares. Así que mañana me voy a salir y ya no voy a poder aprender en YouTube. Entonces, el lunes sería el último directo de YouTube. Y de ahí les digo... Les cuento ya a todos, pues, lo que planeo hacer ya a futuro en la página. Aquí ataco fuerte. No pude defenderlo bien. Nada más que fallé esa bola toda fea. Fallé esa bola toda fea. Claro, flechas. Empate la partida. Tengo que cuidar mucho el push que me haga. Flechas. Tienes bola. Tienes para acá. Ay, tiene espejo. Es cierto, tengo bola. Tienes espejo, tengo bola. Listo, aquí ataco. Gracias a flechas. Ahora sí ataco. No tiene defensa. No tiene buena defensa. Si tuvieras bola, tronco, ahí sí. Para esta piqueza. Yo estoy... ¿Qué, Wander? ¿Qué horas en tu país? Va a ser las 12. 10 minutos, pero las 12. ¿Qué más me recomiendas para subir a combatientes 1? Combatientes 1. Yo subí a combatientes 1 con 2.6. Con 2.6 y con log bait. ¿Te puedo recomendar? A ver, mira este log bait. Si te gusta, puedes jugarlo. Es muy bueno. Yo con ese log bait lo jugué un tiempo. Y subí hasta 6.400 copas. Es bueno. Es buen mazo el log bait para subir copas. ¿Wassukenbenihu? No. Ahora sí me dices qué mazo podría usar. Sí. ¿Cuál era tu pregunta, Darwin? ¿Cuál era tu pregunta? Buenas noches, Andy. Hola, Ricardo Pérez. Buenas noches. Vuelas mis novias. Sí, sí, sí. Vuelas sus novias. Víctor ya no está en ARMY. Pero me está votando de ARMY. Y Víctor no está en ARMY. Pero me está votando. ¿Me ves cómo es, Víctor? No es humilde. ¿No sé qué no te quedas? No sé. No sé hasta que suba copas. Menos mal porque YouTube usa mucho internet. La plataforma morada también usa mucho, Giro. Voy a arranar a ARMY. Si no te saco. Sí, a ver, ahorita veo. Mazo para subir a 6.000 copas. Mazo para 6.000. Yo veo muy bueno el noble. Si les gusta noble, tengo dos mazos con noble, con y sin campeones. Ah, mazo para arena 8. Ah, vale. No, todo he pedido consejo. Bueno, mazo para arena 8 no tengo. No tengo mazo para arena 8 porque no sé qué recomendarles porque no sé las cartas que no tienen. Vamos a ver aquí mazo para arena 8. Podría ser, no sé si te guste, barril de duendes con montapuerco y cositas que ciclan rápido. A ver, otro mazo que vea más o menos bien. Un love bait. Podría jugar love bait. Love bait es bueno. El doble barril lo siento más divertido. El doble barril. Love bait, doble barril. Lanzadardo, princesa, barril de duendes, barril de esqueletos. No hay más mazo. No hay más. Yo también bajé 400 copas, Paolo. Sí, Wilmer. Soy el único que se inventa mazos. No, hay muchos que se crean mazos y otros que copian mazos también. Sí, Ronaldo. Sacando mi cuenta de YouTube. Ah, eso está complicado. Ay, no, Gerardo. Te estás partiendo en dos clanes, men. Eso es mucho. Lo de... Estás tratando de salvarlo. Difícil lo de eso. Ah, el mazo percibido de liga dos o seis mil copas. Yo recomiendo mucho este noble. Está muy bueno. Noble con campeón. Rey esqueleto. También copié uno de noble sin campeón. Está muy bueno. También lo están jugando en el top mundial. Otro mazo bueno es este con excavadora. Este con montapurco y reina. Estos mazos están muy buenos. Este mazo también está muy bueno. Cementerio para seis mil copas. Además con campeón. Este mazo de chilipitas también está muy bueno. Mazos para ligas. Buenas noches, Darwin. Mañana voy a salir. Pero prendo este... En la tarde, antes de salir. No sé, a las cinco prendería. Antes de salir. ¿Qué tal? Reclutas. Tiró reclutas. Eh, tenías que cargar a la jaula y luego la reclutas. Me olvidé. Hola, Jesús Enrique. Uy, pero a Gerardo después de un año. Hace un año no estoy en ESC, más o menos. Hace un año. También cementerio sin campeón. Sí, cementerio muchos mazos. Pero no puedo tenerlos todos. Pues sí. Salta, salta. Ya listo. Eh, príncipe, peca. Hasta mañana, Michelle. Buenas noches, que descanse. Bueno, mañana prendo ya este, temprano. Un directo. ¿Pega? 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 Sí, pega. Sí, pega. Tuve que defenderlo. Ojalá, ojalá, Ricardo. Ojalá, falta poco. Reclutas para el príncipe. A ver. ¿Tienes peca, príncipe? ¿Pega? ¿Pega? Pegaron los dos. Pegaron los dos. Me quedé sin elixir. Pegaron los dos. Sí, gracias, Ricardo. Thank you. Tardo temprano. Ah, yo voy a prendernos al menos a las cinco. No, a las cuatro. Hace mucho, hace un año no prendo a las cuatro. Hace un año. Prendería a las cuatro y salgo a las cinco o seis por ahí. Ah, vale, Gerardo. Mucho esfuerzo, menos planes. Lo difícil es que son liga legendaria. Eso es lo difícil, mantenerlos en legendaria. Bola al arquero. Bola al arquero. Pegas y luego reclutas. Ese es el push. Ese es el push. Máquina en medio. Nada más. Nada más. ¿Qué más tienes? Tornado. ¿Qué más? Descarga. Ataque. Rompe muros. Tengo flechas. Ataque, rompe muros. Y arquero al puente. Arque al puente. Listo. Su ataque, rompe muros. Flechas, ahí lo tengo. Tiro jaula. Sus puertos van a ser poquitito daño. Pero ya estoy empatando. Aquí botón. Pegas. Tiro reclut. No. Salí fuerte, salí fuerte. Ya salió. Máquina aquí. No puedo tirar flechas. No, yo no ciclo rápido. No puedo ciclar. No puedo tirar flechas. Porque si no, no le doy a los rompe muros cuando él me ataque. Espíritu. Aún así se muere la máquina. Fábula. Con flechas. Muy buena, no pego al forzudo. Muy buena. Eso lo no voy a poder. ¿Dónde vas a aprender? En Facebook. En Facebook nada más. Un rato. Antes de salir. Y en YouTube prendo ya el lunes. El lunes ya aprendo. Pero el lunes tengo clases. Voy a ver mi horario. Claro, tengo clases. Pero no sé qué hora. Ah, tengo. A ver. Cuando termine. Cuando termine veo. Yo voy a empezar clases. Yo no voy a poder prender a las 6. Ah, no. Sí puedo. Hay días que empiezo a las 7. Termino y veo bien el horario. Reclutas. Máquina en medio. Muy arriba, pero... Está bueno, está bueno. Igual aquí. Listo. Nada más. Ya gané. Solamente hay que aguantar. Aunque hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Era flechas. Me estaba guardando. Pero los rompemuros. Ya gané. No gané. Tengo que tirar flechas. ¿Qué hagas? Ya gané. Ya está. Voy a acomodarme. ¿Por qué le gané? Estaba fácil. ¿Por qué estaba fácil? Su único ataque era unos rompemuros. Y yo siempre tenía flechas a la mano para los rompemuros. ¿Por qué? Porque su mazo es muy pesado para tirar rompemuros. Es como tener un barril de duendes. Si el rival tiene algo para pararte y tu mazo es pesado, tu win condition nunca va a pegar. Por eso le gané fácil. ¿Cuánto? Un 12 horas. ¿A fin de año o el otro año sin falta? El otro. Ay, no. 12 es mucho. Puede ser para empezar 8 horas. Para ir acostumbrándome. 8 horas. Luego 10 horas. Y ya cuando me acostumbre, 12 horas. Pronto. Mañana 1 o 2. Ah. Mañana... Broma. Mañana solamente 1. Pero temprano, un rato antes de salir. Hola, Gilmar. Buenas noches. ¿Cuándo vas a prender temprano mañana o pasado? Mañana domingo. Mañana domingo prendo a las 4 por ahí. Para salir a las 5, más o menos. Eh... Eh... Y... ¿Y el lunes? No sé. Es que tengo clase. Mira, los lunes estudio a las 7. 7 en punto. Entonces... Los lunes... Bueno, tengo que organizarme para... Lo que pasa es que yo puedo prender temprano, pero me da flojera. Y más que ahorita estoy jugando SimCity y soy muy viciosa. Yo lo quiero dejar pronto. Entonces mi horario tendría que ser directos a las... Directos a las 6. Directos a las... 5 y media tendría que ser mi horario. 5 y media... No, 6. 6 en punto tendría que ser mi horario. Y en la noche prender un rato. Aunque sea una hora, un ratito. A las 10 y media. Esa tendría que ser mi horario. Y a veces dos, a veces uno. Tengo que pensarlo bien. Ay, no sé. Ay, no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Al final, no cojamos fall de descontos. No, de ahí estuve transmitiendo otros juegos. 4 o 5 para finales y fin de season. ¿Cómo que para ver? Nada, no tengo ni tops para expectear. ¿Qué ya empezaste? El lunes, Andy. Hola, Osmar. Tengo todo que estudiar dos años más. Flojera. Dos años más. Sí, Emma. Lo hice en YouTube. Falta editar y lo subo a YouTube. O sea, lo hice en un directo en YouTube. Es que en Facebook no se puede ver videos. No se puede. Si veo un video, me cortan el directo. Entonces, este... Vi videos... Varios videos en YouTube. Solamente falta editar. Y publicarlos en YouTube. Hola, David García. Buenas noches. F por ti. Sí, dos años es mucho. Y yo no sé qué hacer con los directos. O sea, me gustaría estudiar turno mañana. Pero no hay turno. Antes estudiaba turno mañana. A las 8 de la mañana. Pero ya no hay. Ay, me olvidé que tiene mi caballero. Me olvidé. Si no, sería todo más fácil. Gol al arquero. Gol innecesaria. Dale, dale, dale algo. Saltas. Listo. Ok, este... Es que tiene mi caballero. ¿Qué hago con los cuercos? No puedo atacar mucho. Hola, Rosel. Buenas noches. Hola, Levaro. Buenas. Flechas. Eh, la izquierda. No tienes, no tienes, no tienes. Gané, gané, gané. Gané, gané. Gané, gané. Gané. Me voy. Me voy a dormir. Este, llegué a 6.000. Ay, no. Me costó mucho. Pensé que nunca iba a llegar. ¿Cuánto voy de directo? 1 hora 40. No hay Gerardo. Este, y no hay turno mañana tampoco. Solo noche. Pensé que nunca llegaba. Ya no quiero nada. 6.200. Qué estresante. No voy a llegar. Ay, Dios. Le voy a decir a Tundra a ver si me entrena mañana. A ver si con él subo a 6.100. Ya no quiero jugar. Ya me traumé porque si juego voy a bajar. Ya no quiero. Voy a jugar guerra. A ver cómo van en guerra. Van Tom 1. Voy a jugar. Me gusta el elixir infinito. Voy a ponerle bruja. Me gusta el elixir infinito. Ya vamos a jugar con este mazo. Mazo 2. Se puede llegar. ¿A qué? A 6.200. Yo quería llegar, pero está difícil. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo porque voy a bajar. Yo, mi meta era 6.300. O sea, estaba en 6.000. Me faltaban dos partidas. Y yo seguí jugando porque faltaba poquito para 6.300. Y bajé, bajé hasta 5.800. Ya me asusté. Ay, chiste me hagan caballeros pesados. Ay, cortos. Está difícil, ¿verdad? Por el mea caballero, más que nada. Siempre tengo que sacar flechas. Fue lo peor. Yo lo temo, yo lo temo. Y ya estoy ocupando más tropas. Y ya estoy siendo molesta. Lo bueno es que no tiene bola. Carlos 2. 2. 10 estrellas. Acabo de salir del naranjo como andas. Ay, flecha, flecha. Casi, 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 casi. Casi no lo tiraba a tiempo. Mira, ya estoy empezando a molestar a un rival con mi spam. Mira, 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 mira. Tienes mega caballeros, sí. Pero como matas a la máquina, como matas a la bruja, no puedes. Y tu barril no va a llegar. Mira, es muy buena. Eh, eh, puercos en x7 es muy bueno. Hola, Carlos, ¿cómo ando? Uy, Carlos, horrible. Este, pensé que nunca subía de liga. Justamente recién ahorita subí a 6.000. Lo voy a dejar ahí. Se lo acumuló, sí, sí. Este, bueno, me estaba yendo muy mal. Ya me recuperé en copas. Lo voy a dejar ahí por ahora. Mañana intento. Y ya estoy jugando guerra ahorita. Gracias, Carlos, por las 10 estrellitas. Gracias. Muy tarde, ya son las 12. ¿Qué hora es en tu país, Carlos? ¿Qué hora tienes tú? Tremendo spam. Sí, los puercos es bueno. Por 3, por 7 de elixir es bueno. Muy molestoso. Ahora, ¿qué me pongo? Golem de elixir. Es bueno. Es bueno para por 7 de elixir. Lanzafuegos. Dragón eléctrico. Ya, ahí queda. No, sin Valkyria. Por Valkyria le pongo... No tengo más. Lanzafuegos ya por Valkyria. Hay que molestarle mucho. Listo. Ya. Golem de elixir. Elixir infinito la siguiente temporada. ¿Cómo elixir infinito, Ricardo? Hola, Gerardo Pou. Buenas noches. ¿Puedo unirme a tu clan? Sí. Ahorita lo muestro para que se unan. ¿De dónde soy? ¿De Perú, Dulce? Eh, mi clan. Sí, sí, sí. Les muestro para que se unan. ¿Sí? Que termine la partida. A ver. Ah, tiene bola. Tornado. Ah, me tiró un blon. Ah, me tiró un blon super mal... Bueno, no malo, sino que yo tenía tornado. Yo tenía tornado. La bola... Falló, por cierto. Hoy junto a mi sarjero. Hoy no va a tener... Carlos Pou, ¿me sirvió 10 estrellas? Ya, es la una de la mañana hoy. Estoy ocupada. Ah, sí, es la una. Ya en el restaurante. Me alegro que esté aquí. Está bueno mis mazos. Tengo buenos mazos para porciente. Bueno, son los únicos, no tengo más. Son los únicos. Golem de elixir y puercos. No hay más. ¿Cuándo eras directo con traje? Mmm, buena idea. Me has dado una buena idea, Emma. Me has dado una buena idea. ¿Cuándo? Mira, me has dado una muy buena idea. No se había ocurrido. A ver, ahorita te respondo. Me has dado una muy buena idea, ¿sabes? Ahorita te digo por qué. Ya es la una de la mañana. Ah, aquí recién son las 12. O sea, tú tienes una hora más que yo. Hoy estuvo un poco más ocupado. Ah, vale. Gracias por pasarte, Carlos. A saludar. Súper tarde. Edwin García en mil estrellas y las mil estrellas de Warner. No hay. Dice que pido mucho. Que no sé qué. No hay, pues Edwin. Nos falló el Warner, ¿ya viste? Nos falló el Warner. Ah, ya. Me dijo cuándo eras directo en traje. Solamente tengo un traje. Voy a buscar otro. Porque ya se acerca Halloween. Somos 100 personas en el directo. O sea, yo planeo anunciar. Voy a subir una foto. Voy a cambiarme de foto de perfil. Ahí quiero contar cosas. Y de paso contar que cuando vamos a otra plataforma. Entonces el primer directo en la otra plataforma podría ser con traje de Spider Woman. Quizás con peluca. Tengo una peluca rubia que es bien rubia que la usé en Halloween. Y podríamos hacer sims a los que van a nomorado. Y o sea, sería el primer directo. Y con traje. Y con peluca. O peluca negra. O peluca rubia, 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 rubia. No sé. Pero sería buena idea, ¿no? Como que el primer directo y hacemos sims ahí de paso. Para que vayan. Podemos hacer un torneo por Paz Royal. Pero claro. Tendría que avisarlo con tiempo también. Tendría que avisarlo con tiempo. Y quedar. Tal fecha. Tal fecha. Hacemos nuestro primer directo ahí. Y poco a poco hacemos más, más, más. Si conocemos historias de terror por Discord. ¿Cómo? Por audio. Es que llamada yo no podría hacer con seguidores. O sea, hay chicos que son buenos. Buenas intenciones. Y hay chicos que son malas intenciones. Y pueden decir malas palabras. Y se corta el directo. Hay muchos streamers que yo he visto. Y que han dicho que, gente, por un chistoso. Hemos tenido que borrar directo. Y ya no haría la dinámica tal. Puede ser ahí, claro. Eh, mira. Más o menos, ¿cuándo sería el primer directo? A ver, no me jugaría. Ay. Ay. Ahorita pongo la alerta de Edwin. Es que justo cambié de pestaña. Ahorita pongo tu alerta de Edwin. Para que te lo lea el bot. A ver, espera. Ahorita pongo que salga la alerta. Eh, el primer directo allá. Sería más o menos el. Déjame pongo la alerta de Edwin. Porque lo quité justo cuando el body va a leer. Edwin García envió 69 estrellas. Un saludo para Gerardo que me ayuda a ser tóxico XD. No, Gerardo, mucho. Que yo te venga a ver el día de hoy. El placer es tuyo. Gracias Edwin por la alerta prohibida. El placer es todo tuyo Edwin Play. Muchas gracias. Bye, Andy. Si hay sindio cádigo. Claro, Ronald. Audios. No. Mira, en Discord me gustaría hacer más cosas. Pero eso sería cuando haya más gente. Cuando ya sea famosa y haya mucha gente. O sea, que algún día lo soy. Ahí sería más divertido. Hay muchas cosas que hacer en Discord. Pero ahorita no se puede. Sería futuro. Si es que hay mucha gente. Se podría hacer dinámicas en Discord. Ah, la música. Ni música. Carlos Domínguez envió 10 estrellas. Tengo un amigo que tiene de esos juguetes de cajas. Y tiene como unos mil. Los tiene pegados en toda la pared de su casa. Qué chido. Yo tengo poquitos. Esperen, me quiero seguir contándome. Voy a poner música. ¿De qué está hablando? Ay, ¿a cuándo va a ser el directo? A ver, déjenme pongo la música. Es que hay un anuncio ahí. Que no me dejan poner música. Estamos cuatro. Pero el primer directo ahí. Sería un sábado. Vale, un sábado. El 11 es el aniversario de la página. Podría ser el sábado 17. El primer directo en El Morado. Para avisarlo. Para publicar. Decir tal día. Va a ser nuestro primer directo por allá. Que no sé qué. Que vamos a hacer eso. Y eso y eso. Quedamos para el 17. Me gusta la idea. Ya para ser algo diferente. Hacemos sims. Para los primeros seguidores. Con traje. ¿Qué más podemos hacer? Jugar. Jugar. Hacer un torneo. Ya. Y ahí quiero ver videos. Me gusta ver. Me gusta reaccionar a videos. Solamente que Facebook no se puede. Vamos a poner aquí. A la fecha sería el 17. Me gusta. Sábado 17. Sábado 17. Voy a anotar porque si no me olvido. Carlos Domínguez envió 10 estrellas. Pasa buenas noches. ¿Qué más dije? Hay que publicarlo. Publicarlo como 5 días antes. Y avisar. Ya listo. Me lo anoto. Porque si no de ahí me olvido. Y no va nada. Ya lo anoté. Ya lo anoté. Listo. Saludo para Gerardo. Que me ayudó a ser tóxico. Pues Gerardo lleno es tóxico. Y envió 10 estrellas. Podemos inaugurar tu OnlyFansX Day. Tengo un amigo que tiene de esos cohetes. Tiene como unos mil. Qué chido. Yo tengo poquitos. Ya pronto cambiaré ese dub. Y pues ya me compraré más. O sea, quiero cambiar todo. Ya cambiarlo todo. Eso cuando me mueve. Mandar a hacer un fondo bien bonito. O sea. Hacer el material. Y más juguetes. Sería más bonito. Y otras luces también. Todo chido. Ahí ya me compraré más. De esos juguetitos. Qué chido por tu amigo Carlos. Y buenas noches Carlos. Gracias por pasarte un ratito por el directo. Y hasta la próxima Carlos. Buenito domingo. Buenas noches. ¿Sí? Ay si no Edwin. Inaguraron. ¿Tú tendrías un día Edwin? ¿Tú tendrías un día? Ay Ismael. Yo no sé. Quiero seguir jugando. Estoy muy baja. Quiero seguir jugando. Estoy en 6.000 ahorita. No se vaya a olvidar de agregarme. Sí Emma. Sí, sí, sí. Sí. Si no te leo Emma hasta mañana. Me mandas mensajes. ¿Sí? Capaz me olvide. Pero sí. Ahorita que corte voy a ir borrando. Sábado 7 de octubre. Sábado 17. Sábado. ¿Cómo va a ser 7 de octubre? Sábado 17. Sí, el primer directo. En la otra plataforma. Yo la avisaría como 5 días antes. Voy a ir Ricardo hasta mañana Emma. Voy a ir borrando. Voy a ir borrando mientras me quedo con ratita más. A ver, vamos a borrar. Vamos a borrar a la máquina. Son muchos. Ya sí borró a Link que... Lo malo es que hay personas de los torneos de... Torneos por seguidores de Link que me agregaron hace poco. Y no quisiera borrarlos, pero no me acuerdo sus nombres. No quisiera borrarlos, pero es... Siguiendo mi lista. Aguilar. Aguilar. No me acuerdo quién era Aguilar. No me acuerdo su nombre. Exactamente. Elimíname, ¿no, Gerardo? Igual le voy a hacer espacio, tranquilo. Buenas noches, Ronald. Podría sonreír. No. Eso pasa en cualquier momento. Eso no se finge. Eso pasa. Pasa. Eh... 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 Un nombre tu clan, ¿cierto? No lo mostré. Si me borras, renuncio. Eh... Cierto. Iba a mostrarles mi clan y me olvidé. Miren, ya activé el bot. Comenten clan y el bot les va a responder el nombre de mi clan. Y las copas mínimas de mi clan. Si se quieren unir, ¿sí? Eh... Si comentan clan, el bot les responde automáticamente. Ya lo active. Si me borras, renuncio. No, pues a ustedes, los moderadores, no los voy a borrar. O yo me acuerdo sus nombres también. Hay algunos colaboradores que si se llaman, como se llaman, no los borro. Por ejemplo, a Jesús, ya me acuerdo cómo se llama. No, Edu, no te voy a borrar, tranquilo, como te voy a borrar, Edu. Ah, Henry, Gerardo, bueno, ellos no los voy a borrar. Estoy borrando ahorita. Igual hay muchos que no vienen hace tiempo. Me acuerdo un poquito de sus nombres. Algunos hace tiempo no vienen. O hace mucho fue con ellos. Que ya ni serán colaboradores. Pero yo borro cada, este... Que se llena mi lista. Ocho meses, por ahí. Oye, Obed ya no juega Clash. Lo voy a borrar, ya no juega Clash. No tiene ni clan el Obed, ya no juega. Robcraft. Me suena Robcraft. A mí no me borres. No te tengo, Ismael, en esa cuenta. Estoy borrando mi cuenta principal. Jesús no jugó guerra. Jesús no jugó guerra. Ay, pobre Jesús. No lo botes al guiso. No lo botes al guiso. ¿Qué estás borrando? Mis amigos. Milisa se llena. Mis amigos de Clash. Ya manda, ya me voy. ¿Cuánto vamos de directo? Una hora sin multitrés. Casi dos horas. ¿Cuánto es el máximo agregar en Clash? No sé, creo que son 200. 200 amigos, creo. 200, 300 máximo. Milisa se llenó, por eso estoy borrando. Chance. ¿Quién es Chance? Ah. Ese chico no viene hace dos años. No viene a la página. No me acordé quién es Chance. Carlos Domínguez envió 10 estrellas. Acéptame al clan XD. ¿Cuál clan, Carlos? ¿En cuál mandaste? ¿En qué clan mandaste su licitud? Spitfire se puso mi nombre. ¿Spitfire Kingers? No me acuerdo. Creo que se llama David. No me acuerdo su nombre. Pero se puso Fury en el Clash. Gael. Gael no viene. Hace mucho... Shinigami creo que lo agregase un poquito. Red 2. Red 2 es Franklin. Franklin ya no viene mucho. Franklin, Franklin. Franklin. Solterowski. Uy, este chico no viene hace tiempo. Solterowski. Me suena su nombre. Carlos Domínguez envió 10 estrellas. Charlie Gam tampoco. Army Fioreo, donde te tengo de amigo. Memo. Yermo tampoco viene. De Grefg creo que lo acabo de agregar. Morales. Army, donde te tengo de amigo. No sé. Ah, estás en Army. Ah, pero yo no... O sea, me acabo de unir a Army. Me acabo de unir a Army. Gerardo que es el líder de ese clan. Ahí en un rato te acepta, Carlos. O alguien te va a aceptar por ahí. Me aboní ese clan. O sea, yo tengo 7. Y ahí voy de clan en clan así a veces. Pero ahí Gerardo acepta. Ojo que es obligatorio jugar guerra. Y si no puedes jugar guerra, avísale ahí a... ¿Quién es el líder? Ariana, ¿no? Ya bueno, Ariana, Gerardo. Ahí avisas que no puedes jugar. Para que no te expulsen. Ya que es obligatorio jugar guerra. Yo también ya jugué mi guerra. Gracias, Carlos. Omar Tachi. Omar Tachi. No viene. Vino hace un tiempo, pero de ahí no ha vuelto a venir. Daniel Anu. Michael. Ala, muchos amigos. Erving, Erving. Ya no viene, Erving. Cardona. Uy, Cardona hace años no viene Cardona. Tres estrellas. Dos de los primeros en guerra siempre donó. Y me he hecho cotorreo cuando se puede. ¿Ah, sí? Qué grande. Entonces era muy activo. Qué bueno. Entonces vas a apoyar mucho al clan. Dicen que ahí van a la justa. Están ahí apretados. Están tom uno. Van bien, van bien. Qué bueno, entonces. Vale, Carlos. Gracias. Ahí no ha ratado de Gerardo y te aceptan en el clan. Yo como recién me uno, pues no me han ascendido. Pero eso no puedo aceptarte. Davilan. Davilan no viene hace años. Pero sigue en el clan. Johan. Ronaldo. Ronaldo es Ronaldo Sibira. No, pero el día no es collab. Viene hoy día. No, no vino hace como tres meses. McLovin. Ay, McLovin. Abraham. No sé quién es Abraham. Mira, tengo el Mucho. Mucho mugro. ¿Será el Mucho Mucho? Spitfire. 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 Claro. Borraba un Spitfire que se puso Fiore, pero esta es otra cuenta. Spitfire no me acuerdo quién es. El Shaman no viene hace años. Leonard. Creo que es Leonard Jerónimo. Bueno, sí sé el que me vuelve a agregar. Leonard Jerónimo. Majin Buu lo agrega hace poco. Alejandro. Creo que voy a terminar de borrar a todos en directo. Ya estoy llegando hasta arriba ya. El Paco. El Paco no viene. Chino. 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 Chino es Kevin. Milimeneza a tus amigos. ¿Cómo te llamas, Carlos? Sí. Lo que pasa es que yo no me acuerdo de muchos. O sea, este... Estoy borrando todos. Hay algunos que me acuerdo y no los borro. Milimeneza a tus amigos XD. Dame clan. ¿Cómo que te tomo todo el clan? Esto lo vas a sacar. Ah, acá está Ronaldo. Agrégame. Mira, lo que pasa es que yo estoy borrando. Seguirá mi lista. Si son colas, vuelve a mandar tu link en Ronaldo. Estoy borrando. Estoy borrando. Vuelve a mandar tu link en Ronaldo. Me enferma y me borró en directo. Es que Ronaldo, no venías hace meses, pues. Pensé que yo no eras colas. Por eso. Mándame tu link en Ronaldo. Es que yo ahorita borra muchos colas. Yo en el grupo voy a avisar. Le voy a avisar si alguien es colaborador. Yo este dije... Bueno, en el grupo voy a avisar. Si alguien es colaborador y lo borré, volvame a agregar. Porque hasta algunos que me acuerdo, sí, no los borro. Por ejemplo, Edwin. A chicos así que... Conozco, no los borro. Porque me acuerdo de ellos. ¿Cómo te llamas tú, Carlos Domínguez? ¿Cómo te llamas tú? Sí, pues yo también tenía miedo de borrar a alguien que acabo de agregar. ¿Pero qué voy a hacer? Mi lista se llenó. Toda vez que se llena mi lista, pues borro. Te llamas Carlos13. ¿Ah, sí? ¿Vuelve a mandar tu link, Carlos? Es que estoy borrando a muchos. Por eso, mándame tu link para volverte a agregar. De igual manera, los que borré, pues les digo que me pasen su link nuevamente. Estoy siguiendo mi lista. Carlos Domínguez envió 10 estrellas. Carlos13x de hace un momento te tenía. Y cuando me di cuenta, dije, ¿ah, será porque le dije que me agregara? No, como que porque me agregara. Mándame tu link, Carlos. Vuelve a mandar tu link. Que se llenó la lista y pues toca hacer espacio. Ya que me dure un medio año más. Que me dure medio año para seguir agregando. Bueno, ya borré. Ya terminé de borrar a todos. Yo terminé. Terminé de transmo por tener 15 años. A pesar de que soy activo y me eliminas en directo y dices mi nombre y apellido. Es que... Oye, tú sabes que ya no venías. Tú sabes que ya no venías. Por eso te borré. Por eso te borré, Ronaldo. No es por eso. Bueno, mándame tu link nuevamente, Ronaldo. Es que, men... Tienes 15 años. Ay, Emma. Carlos Domínguez envió 10 estrellas. Ya te lo envié. Yo te agrego, yo te agrego. Este, Ronaldo. Es que tienes 15 años. Vamos a comparar la madurez de alguien que tiene 15 años con alguien que ya tiene 18 años. Es muy diferente. Es muy diferente. Y lo sé porque incluso hay seguidores... Ya te agregué, Carlos. Ya te agregué. Hay seguidores que tienen... Bueno, que no me dicen su edad. Pero yo noto que son menores de edad. Se nota mucho cuando alguien es menor de edad. Aunque en tu caso no es así, Ronaldo. No, no, no te comportas como alguien, no sé, de 14 años, de 13 años. Pero igual, mínimo 17. Que ya sería cerca de ser mayor de edad. Que ya lo sabes, Ronaldo. Ya lo sabes. Ya te agregué. Gracias, Carlos. Hola, Seú. Listo. Ya terminé de borrar. Ahora sí que me dure mi lista de amigos medio año más. Tienes 12. Ah, vale. Tinder ya veo. Ya lo noto. Emma. Ah, ¿qué pasó? Ah, que justo estoy revisando mensajes. Me mandaste tu link de Supercellide. Mándame tu link de amistad el normal. En la lista de amigos, cuando tú ves tus amigos, ahí dice invitar. Entonces ahí este... Ahí me puedes compartir tu link de amistad. Ese link. Primero dijiste que era 16, 3, 17. 16. No, que era 16. Es muy joven. 16 es muy joven igual. ¿Tienes 15, sí, Franco? Es que yo digo para ser mod. Para ser mod, pues... Pues bueno, me requisito ser mayor de edad. 17 años sería lo mínimo. Porque 17, pues ya está cerca de 18. Claro que sí. Saludos, Esaú Silva. Gracias, Esaú, por tus primeras 75 estrellitas. Tus primeras estrellitas, Esaú. Muchas gracias por hacer tu primera donación. Estrellitas por aquí. Y buenas noches. Gracias por pasarte eso y por irme. Pero igual hasta el siguiente directo, Esaú. Muchas gracias por pasarte hoy día. Feliz domingo. Feliz domingo. Ronaldo. Tinder Boy no es Tinder Boy. Es Tinder. Tinder Boy. Yo no sé por qué te confunden con Tinder. No se parecen en nada. Ok, Emma. Ok, ok. Tinder Boy. Yo no sé por qué te confunden con Tinder. No se parecen en nada. Saludos, Ricardo. Buenas noches. Ya sabes, Ismael. Mira, si tú no me hubieras pedido amor, ahí sí te hubiera dado amor. Pero es que tú me pides. Por eso, Ismael. Ahora sí, me voy. Bye, Henry. Por cinco. Bye, Gerardo. Ya nos vamos. Ya terminé de borrar mi lista de amigos. Gerardo, no te vi. No te vi para nada. Por ejemplo, lo vi a Henry, vi a Edwin, vi a Yair, a Wander. No los borré. Pero a ti no te vi, Gerardo. No vi ningún Colton. Bueno, si te borré me mandas un link, pero no recuerdo haberte borrado ni recuerdo haberte visto. Algunos que me acuerdo no los borré. A Edwin, a Eudan. A Jesús creo que tampoco lo borré. Ángel no lo borré. La foto aparece en claro, pero es Tinder, boy. No ven el nombre. Sí, ¿no es Henry? Ya me voy a ir así. Bye, buenas noches. Bye, bye, bye. Era broma. No, broma que yo no te borré. Te digo que no te vi para nada. No te vi para nada. No te vi. O sea, no te vi ni... Sí me borraste. ¿En serio? No te vi, Gerardo. O sea, no te vi para nada. No te vi ni para esquivarte, para no borrarte. Ni te vi para borrarte. ¿A cuánto se le he borrado? Voy a avisar en el grupo que si los borré que me agregue. No, Gerardo, agrégame. Mándame tu link nuevamente. Hola, Fernando. Listo, ahora sí ya me voy. Buenas noches. Gracias por pasarse feliz domingo. Sí, el Tinder, boy. No, Tinder, boy. Buenas noches. Gracias por pasarse. Hasta mañana. Que tengan un bonito domingo. Y bonito inicio de semana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Bye. Buenas noches. 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 Gracias.